¿Qué tal, jóvenes y jóvenes? Volvemos al Valle de Midwin con nuestro señor granjero, nuestra señora artesana, y vamos a darle cañita a este jueguecito. Nos habíamos quedado con el fin de la estación que no le hicimos porque se nos fue un poquito una partida de manos, de madre, y vamos a hacer esto. Fin de estación, tenemos aquí la chuletilla, resolver acciones de fin de estación. Vale, tenemos esta acción de aquí, creo que solamente es esto, no, hay otra más. Esta que subimos la cultura, que es una vasija, tenemos aquí otra acción de fin de estación que me permite pillar 5 moneditas, y yo creo que ya está. A ver, no, 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 sí, la hemos hecho, no, y lo demás pues no está conseguido, así que nada, aquí solo tengo esto, y aquí no tengo nada, aquí no hay nada. Vale, siguiente, resolver carta de objetivo. La carta de objetivo era que cada personaje debe tener una habilidad, pues tenemos 3 en ambos, así que lo hemos cumplido. Ganamos un recurso que queramos, el recurso que queramos, que va a ser, pues cualquiera de los dos, yo creo. No sé cuál me va a interesar más, voy a ver así, muy rápidamente. Es que ya tenemos muchas cosas, eh. A ver, es lo que se vea por aquí. Hostia, este te pide 3, la panadería, cago en la puta. 3, 3 de este, que tengo. Y de aquí producción piden 3 también, pues no sé, porque a los dos que prefiero pan o monumentos, prefiero pan. Vale, pues esto ya está, da igual, tampoco es tan relevante. Para esto ya está, y barajamos el objetivo número 10, que lo tenemos por aquí, objetivo número 10, lo metemos aquí en los objetivos, este lo hacemos ya en el descarte, que yo lo hago debajo del propio mazo, de una manera bastante fácil de contener espacio. Vale, y barajamos aquí, y vamos a ver cuál va a ser el objetivo de la siguiente estación. El objetivo va a ser, para uno o dos jugadores, la cultura debe de ser 2 o superior. Perfecto, ya lo tenemos cumplido, fíjate. Bueno, ya lo tenemos cumplido, hay que esperar al final de la estación y todo eso, pero bueno, si no la liamos mucho, o si no nos flipamos poniendo aquí edificios que requieran mucha cultura, esto va a ser facilísimo. Cultura debe ser 2 o superior. Mira, vamos a hacer, para acordarnos, para acordarnos me voy a dejar este marcador aquí abajo. Me lo voy a poner aquí, me lo voy a poner aquí, me lo voy a poner aquí, porque mientras esté a 2, no va, o sea, en el momento en que lo quiera bajar, voy a decir, ups, vaya, que tengo aquí esto, fíjate, qué fácil, tío. Qué guay, este sistema me manda un montón, ¿eh? Me hace muy buen, vale, estupendo. Restablecer el mazo de clima, yo creo que ya lo hicimos, pero bueno, no pasa nada, lo podemos restablecer, ya está. Cambiar loseta de estación, la roseta de estación, pues no sé si es esto, no, no lo habíamos cambiado, vale. Aquí, pues, hostia, mira, aquí van a dispararse eventos adicionales, vale, podemos perder este, o podemos ganar la cultura, ahorita, fantástico. Cambiar loseta de estación, ya está, y cambiar personajes, no lo vamos a hacer, vale, pues esto ya está, ya lo tenemos. Venga, vamos a intentar que la partida no se me vaya tanto, que la partida anterior se me fue a las dos horas, y hostia, es quizá demasiado. Ahora ya, me falta, me falta hacer esto, me falta hacer este mercadito. Aquí ya hemos conseguido dos objetos más. Venga, estas, buenas, estas son buenísimas. Si tienes espacio, claro. A ver, tenemos dos cultivos, ¿qué? Hostia, otra más de estas, qué buena. Qué estupendo. Dos cultivos, estaba pensando en mirar habilidades, pero que teniendo dos de estas, no, ya no me interesa. Y además, ¿tendríamos espacio? Tendríamos espacio a las pataturas, las podemos poner perfectamente, y esto que son fresas, fresas, ¿podemos poner las dos? No, no podemos poner las dos, porque tengo la vaca esta y me está molestando, así que igual tendríamos que hacer esto. Bueno, no pasa nada. Ah, mira, le faltaba esto también. Ay, no, mira, que la voz esté bien. Ey, ey, oh, no, la voz no se escucha bien. A ver, ¿sí? Ahora sí. Hola, hola, ey, vale, ahora sí que se escucha la voz, es que no sé qué pasaba con el micro, que estaba un poco jodido, pues ya lo tenemos arregladito, y vamos a darle caña. Venga, tiramos los tres dados. Esto es lo que suele pasar, que no reviso que se esté grabando bien, y hay veces que el micro no entra bien, y nos jode. Pero bueno, no ha pasado ni un minutito. No, sí, sí que ha pasado, han pasado cuatro minutos. Han pasado cuatro minutos. No lo veía bien, y joder, en mi cabeza el tiempo transcurre más despacio, pero bueno, vale. Bueno, tenemos aquí esto que está súper bien, y vamos ya, venga, a amanecer. Venga, vamos a darle caña de terminar clima, está lluvioso, aquí ya no hay que disparar nada, así que esto, pues quizá le damos la vuelta ya, casi, porque no me va a servir. Sí, así ya, le doy la vuelta, ya está, así no tengo la tentación de mirar nada. Bueno, lo que sí disparamos es un evento, y el evento que vamos a disparar es el siguiente. O sea, este es sencillo, ¿no? Viajeros perdidos, una familia extenuada e indigente, llega al valle en busca de ayuda, pierde uno de comida y gana uno de, y gana un dado, venga, perfecto, perdemos uno de comida y ganamos un dado, ganamos un dadito, un dadito en la torre, joder, esto está perfecto, perfectísimo, perfectísimo, estos eventos son buenísimos. Muy bien, esto un poco más para allá, que si no, no me van a ver luego las cosas. Muy bien, pues venga, vamos a darle caña. A nivel de construcción, no sé si voy a querer hacer algo. Bueno, es que tenemos un montón de cosas aquí, tenemos huecos, sí que tenemos huecos, tenemos, pues vamos a contratar, segurísimo, y aquí vamos a contratar también. Entonces, este se va a venir aquí, pagamos cinco monedas, y quiero contratación, vamos a contratar. Es que este no me interesa mucho, para este personaje, la verdad. Vamos a hacerlo de las vacas, es que al final voy a tener que ir a vacas, porque es que si no, me va a putear esto. Sí, pues, bueno, vamos a contratar a este, hemos pagado las cinco, este y este, ya está, estos dos. Me parece perfecto, muy bien, ahora con este personaje, gastamos un dadito aquí, que lo vamos a reducir a cero, y contrato a este, si es que ya ves tú, qué acción, ahí tengo que pagar una moneda, por cierto, tengo que pagar una moneda, o sea, que son cinco y cuatro, no sé si me han pasado, me he pasado, vale, cinco y cuatro no, ya está, por una monedita, un trabajador, un puntito más, una acción más, está perfecto. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más acciones quiero? ¿Qué quiero? Tres monedas para hacer una, no me interesa, el caladero, pues, yo qué sé, cambiar uno por otro, no sé si lo voy a querer hacer, y si no, pues descubrir, descubrimos, descubrimos aquí más localizaciones, a ver, tenemos tres, si tenemos tres huecos, no es mala idea, va, vamos a ir quitándonos de encima, bueno, vamos a venir aquí a hacer la aventurilla, vamos a hacer la aventurilla, va, que últimamente las aventuras me están gustando más cuando hay dados, si no hay dados es una mierda, pero bueno, el mejor material, un golem de madera y un aldeano discuten sobre cuál es el mejor, cuál es la mejor madera para colegar un cartel, el sauce es lo mejor, insiste el duende, el sauce, el aldeano se muestra incrédulo, es endeble, usaremos este buen roble, en Midwin, no, que dice otro, en Midwin trenzaremos el sauce hasta que es, trenzamos el sauce hasta que es más fuerte, es más abundante y vuelve a crecer con más facilidad, vale, una pequeña multitud se está reuniendo, tanto de duendes como de aldeanos, uno de los trabajadores te llama, ¿para qué arregles esto? ¿vale? te pones del lado del duende o te pones del lado del aldeano, hombre, si es el valle de Midwin, donde han estado aquí los duendes toda la puña de la vida, pues habrán más, digo yo, que no los humanos, además los humanos somos un poco, somos un poco tontos, los duendes son mal estos, venga, me pongo del lado del duende y además quiero hacer acciones de duende, no me da igual realmente eso, pero bueno, da igual, fantástico, sabemos que aquí hacéis las cosas de otra manera, tengo curiosidad por verte trabajar con el sauce, claro tío, el golem de madera asiente ante el estímulo y se pone manos a la obra, entonces cogemos un dado de la torre y lo subimos, o un dado o todos, no lo sé exactamente, pero como solo hay uno, pues lo vamos a hacer así, y lo ponemos aquí, o sea, a ver qué coño quiere decir este símbolo, me cago en la puta tío, es que mira que, en teoría es, dado de duende en la torre, aumentar infinito, aumentar todo, pues si aumentar todo, pues yo creo que lo hemos hecho bien, esto es lo que hay que hacer, no me cabe más, vamos, no me genera dudas, yo creo que hay que hacerlo así, joder, pues un 3, ¿podríamos hablar de charregues? Maldita sea, claro, bueno, da igual, ya lo hemos hecho, pues se queda así, da igual, listo, pues nos vamos a hacer la fase de acciones, fase de acciones, venga, vamos allá, ¿qué tenemos? aquí ya, hostia, ¿dónde tengo las habilidades? vamos a mirar las habilidades, vamos a mirar las habilidades, habría que ir empezando a mirar habilidades, de un poco más tochas, un pelín más tochas, joder, que no puedo, que ya, bueno, de hecho, estas las podemos dejar aquí, podemos mirarlas aquí, directamente, porque yo creo que ahora, para ir bien, deberíamos hacer las habilidades, deberíamos mejorar más habilidades, y poder hacer más cositas, hostia, yo creo que habría que limpiar un poquito aquí el terreno, porque está todo muy, hay muchas mierdecillas, pero bueno, ¿esto qué es? a estas las puedo poner donde quiera, aquí abajo, quizás, o sea, aquí abajo me van a matar luego, no, aquí abajo me va a putear mucho, mucho, es que esta vaga me sobra, tío, me sobra un montón, bueno, luego lo miramos, cómo lo hacemos esto, ha salido lluvioso, podemos regar, podemos regar, tío, es que está muy bien esto, está bastante bien, no, no sé qué hacer, bueno, luego lo miramos, habilidades, quiero mirar las habilidades que hay, donde están, casi podríamos ponernos un, vale, almanac del granjero, mira las dos primeras cartas del mazo de clima, entonces colocas de nuevo en la parte superior del mazo, en cualquier orden, vale, me permite aquí, pues bueno, hostia, pero esta es pasiva, esta está muy guay, o no, no, no es pasiva, no, no es pasiva nada, mueve un token de ganado a cualquier ranura libre de la granja, el vaquero, ganadero, realiza la acción de criar una vez, vale, la acción de criar es, pues que añades una nueva vaca, pues no está mal, hombre, bueno, esto no está mal, vaquero, vale, manitas compra un token de equipamiento por la mitad de su coste, hostia, no está mal, el nivel 3, no sé si tienen alguna restricción el nivel 3 de habilidades, pues no tengo ni idea, bueno, supongo que ya el propio coste, mueve cualquier número de tokens de cultivo, joder, no está mal, hay cosas buenas aquí, a ver, ganadero, que permite realizar la acción de criar, vale, hostia, pues no está mal esta, esta no está nada mal, manitas compras, esto por mitad de precio, joder, es que esta te puede ahorrar muchísima pasta, muchísima, muchísima pasta, no está nada mal tampoco, no está nada mal, y almanaque del granjero es que puedo mirar esto, lo del clima, vaquero es que, no sé qué es la del vaquero, mueve un token, vale, mueves un token, perfecto, y esta, ¿qué es, tío? ¿esto qué es? cosechador cuidadoso, cosecha un cultivo y atiende otro cultivo del mismo campo, pues no sé, cosecha, y cultiva igual a plantar, no sé qué quiere decir, es que no está muy bien esto, tampoco, cosecha más, cueida igual a planta, no tiene sentido, no sé, la iconografía no corresponde mucho, no lo vamos a hacer este, hostia, pero es que son cinco cultivos aquí, esto es una locura, estas de nivel 3, son loquísimas, cinco cultivos, no, esto no lo voy a hacer ni de cuña, esto ya es para muy, muy alto nivel, vale, pues vamos a quedarnos con estas, estas me parece bien, ganadero es, quería otra vez, joder, el ganadero está muy bien, vale, pues vamos a intentar hacer esto, ganadero no me pide mucho tampoco, manitas ya me pide bastante, bastante más, las de nivel 2 piden mucho, bueno, pues este va a ser el objetivo yo creo, venga, pues vamos allá, entonces lo primero, ahora mismo, tampoco es que sea muy importante, vamos a hacer esto, entonces, como es día lluvioso, hacemos esta acción de plantar, lo vamos a plantar así, vale, lo planto así, y automáticamente lo riego, y a la hora de regarlo, lo vamos a colocar así, para aprovechar este huequecito, que me viene a puta madre, bien, perfecto, vale, ya lo tenemos, esta es la primera acción, ahora, ¿qué podemos hacer? hombre, podemos cosechar esta, o podemos hacer otras cositas, yo creo que vamos a vender pacas, que están aquí muy, muy, muy molestas, y no me gusta nada, así que de 3, 3, pasamos a 2, me cargo esta vaca, me cargo esta vaca, y pillamos 2 monedas, es que la acción de vaca, me parece muy mala, pero bueno, y ahora con este, ¿qué vamos a hacer? vamos a regar, vamos a plantar, podemos plantar otro, si hay que plantar, porque es que si no, lo tenemos a jodida, ahora hacemos esto, y vamos a plantar, porque además tenemos el bonus, plantamos esta, tengo que pagar una moneda, pero no me importa, pagamos una monedita, y la colocamos, y además vamos a hacer, ¿esta qué es? ¿estas son paraduelas? pues paraduelas, pues casi prefiero la otra, vamos a pillar la otra, pillamos esta, ¿esto qué son? fresones también, lo ponemos aquí, y hacemos el combo, con lo cual lo hacemos, hostia, sería estúpido totalmente, ¿no? vamos a hacerlo así, ayúdame, esto de que no acaba de encajar bien, me revienta un montón, joder, y es por las, es por las putas races, es por las putas vacas, que no entraría en esto, joder, según como la pongas, vale, esto ya está, venga, ya tenemos las habilidades, ya está, venga, ya está, fuera, pim pam, aquí, ¿qué más tenemos? acción principal, tiene que ser de cuente, no sé a qué estoy jugando, ahora mismo realmente, mira, tengo esta, podemos venderlo, ya está, vendemos, y me puedo subir esto, sí, me parece bien, venga, vendemos esta, esta se va aquí, y ahora gasto una carta, que es esta de, no sé qué es esto, de un objeto raro, no sé qué es, y subimos a otro nivel, no, no afecta mucho, porque no estoy mejorando el precio, ya estábamos a tope, pero bueno, está bien, y ahora dejamos esto aquí, en el descarte, y el descarte es, hostia, ahora es verdad, aquí, no, aquí, no, no, no hay descarte, no hay descarte, vale, pues esto es el descarte, pues vamos a dejar ya, estas aquí fuera, tenemos el descarte, y las que no han entrado, y los encargos ya vienen aquí, pues se acercan encargos de 4, sí, sí, me ha sido un montón de cosas, vale, ya hay que empezar a planificar bien, de todas maneras, vamos a intentar hacer estas primero, las fáciles, vale, ya tenemos esto, entonces, esta, la metemos, dentro otra vez, no he ganado las 3 monedas, no he ganado las 3 monedas, hay que ganar las 3 monedas, 1, 2, 3, perfecto, robamos 3 de aquí, bueno, he hecho esto, por cierto, entonces, ya no son 3, son 4, 1, 2, 3, 4, vale, ya está, perfecto, y, ¿qué es lo que me interesa hacer? Este, no, 2, 2, es que tengo este que está aquí a tope, lo he subido de más este, no haría falta hacerlo esto, vale, da igual, ok, pues tenemos esta entonces, 2, 2, sí, pero necesito tela a saco, tela por aquí, y no podemos hacer mucho más, tenemos dos de estas, ¿qué hago? ¿lo subo? es que si no lo subo, ¿qué vamos a hacer? Pues es que no subirlo sería, sería tontería, porque necesito cositas, vamos a dejarlo aquí, y este, no sé, no sé si dejarlo, o hacer que suba otro, y aquí ganamos dos monedas, venga, vamos a subir este, y este lo dejamos aquí, y ahora me queda este, que lo tengo que poner aquí, porque no tengo nada más, vale, esto ya está, venga, fuera, ¿qué más tenemos? Pues tenemos, el duendecito, vamos a hacer esto, bajamos aquí, me voy a pillar esto, y vamos a avanzar este, venga, lo dejamos aquí, está perfecto, esto lo vendemos aquí, y aquí lo voy a vender, venga, lo vendemos, da igual, vendemos este, no puedo hacer acciones de mejora, porque no tengo nada, pero es igual, lo quiero vender para ganar 3 monedas, vendemos y 3 monedas, la saco de monedas, pues esto es, esto es todo, no hay mucho más, estamos aquí un poco, un poco mal, un poco mal, pero bueno, venga, siguiente día, ya está, eso es todo, no podemos hacer nada más, ¿qué más? Retornar personajes, eso sí, coño, retornamos personajes, retornamos trabajadores, este se va aquí, este se va aquí, venga, 2, y este hay que volverlo a tirar, un 3, qué maravilla, qué maravilla, perfecto, vale, cumplir encargos nada, y reabastecer, esto sí que hay que hacerlo, reabastecemos, uff, qué buena esa, sabe plantar, está súper bien, pues esta, y esta, otra más de estas gordas, madre mía, dineral, que vamos a ganar, siguiente carta de clima, ya estamos, ¿no? venga, determinamos el, oh, cambiamos el duende, cambiamos el duende, y ahora podemos contratar, contratamos a uno de estos, vale, y aquí ojo, porque aquí hay que poner siempre duendes, que esto lo hemos liado antes, creo, en la partida anterior, vale, tenemos solete, lluvia y sol, mira, lluvia y sol, si luego hacemos esto, ganamos un evento, pues muy interesante esto, vale, efecto de clima de granjero, nada, 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 pues ya hacemos las acciones, entonces vamos a empezar con quien quiero contratar esto, vamos a contratarlo con este, aquí bajamos, lo metemos a cero, y me llevo este, voy a dar igual cual me lleve, con esto me vengo aquí, pagamos cinco monedas, me voy a quitar chatarrilla, dos, tres, cuatro y cinco, cinco monedas fuera, y me llevo a tope, a tope me los llevo, sí, sí, ahí está, muy bien, y tenemos aquí esto de aquí, este granjero, ¿qué va a hacer? el buen granjero, el amigo granjero, ¿qué va a hacer? pues el amigo granjero está aquí, a ver si salen los edificios, pero no hay manera, nos vemos otra vez, de aventura, nos volvemos a ir de aventura, eso sería, venga, volvemos a ir de aventura, no sé, estoy haciendo aquí aventuras a saco, venga, ay no, qué coño, esta no es, hostia, es que esto, la verdad que me lia bastante, el hecho de que esté aquí el mazo de aventura, me lo voy a tapar con esto, porque tengo la inercia, de hacer eso, es que al final tampoco, no me gusta que esté esto aquí, da igual, ya la leeré, no, no, no sé, casi me lo voy a poner así, los dejo destapados, pero mira, da igual, hacia lo desconocido, en tu día, no, nunca antes habías estado aquí, elige uno, lanza un dado de, uy, esto tiene que ser de la torre, entonces, a ver, iconografía, esto, sí, sí, dado de duendes de la torre, pues lanzamos este, porque en el otro no hay, y este, esto va a final de turno, entiendo, pues hay que lanzar este, si no hay dados en la torre, ah mira, la torre específica, no pasa nada, pero después de lanzar el dado, da la vuelta, uff, cuando es una aventura, vuelvo a bajarla, da la vuelta, para ver qué pasa, vale, pues lanzamos esto, a ver qué sale, un 3, uff, que miedo a ver, miedo a ver, este, 3, encuentras, sí, encuentras rocas fosilizadas, que revelan, en su historia, criaturas del pasado, además de eso, son hermosas, y pueden atraer visitantes, muy bien, pierde 4 humanidades, una, dos, tres, y cuatro, y gana uno de cultura, bueno, vale, a ver, no está mal, ay no, y esto se vuelve a bajar aquí, hostia, esta carta es una mierda, cuando hayas completado, esta carta de aventura, vuelve a bajarla, en el mazo de aventura, vale, pues nada, volvemos a bajar el mazo, entonces, y este se supone, que vuelve aquí, entonces, hemos pagado 4 monedas, para hacer algo, que me costaría 5, bueno, hemos agarrado una moneda, es como si hubiéramos hecho esto, totalmente, vale, y lo que pasa es que, hasta aquí ahora mismo, no me reporta nada, pero bueno, está bien, vale, lo dejamos así, me parece bien, acciones de día, ya están, pues vamos a hacer acciones de, perdón, acciones de ciudad, ya están, acciones de personaje, pues vamos a empezar otra vez, con el granjero, el granjero, que tenemos aquí todo esto, y, pues compra-vende, compra-vende, no tiene mucho más esto, ha salido solete, por lo tanto, podemos regar, la acción de regar, sí, pero ahora mismo no me interesa, así que vamos a comprar, o sea, plantaba, perdón, plantamos, plantamos, esta, que son patatuelas, la metemos aquí, vale, esto está aquí perfecto, cuyons, tío, qué difícil, vale, tenemos esto de plantar, y ahora, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a plantar más, podemos plantar más todavía, con esta, son fresas, no, no podemos, no podemos, porque no hay espacio, hay que cortar, vale, pues no, no tiene mucho más, vamos a, hombre, con esta rega, vamos y cortamos, claro, aprovechando el solete, muy bien, pues hacemos esto, porque, bueno, no puedo hacer nada, vale, hacemos esto, entonces, riego, que aquí tenemos un combito, regamos, lo ponemos así, clack, y ahora sí, aprovechamos el combo, y cortamos, es decir, cosechamos, son cinco monedas, más el bonus, más el bonus, que son seis, seis moneditas, venga ahí, by the face, seis moneditas, buenísimas, qué maravilla, vale, y me queda este de aquí, me estoy quedando sin espacio, y me está tocando un poco las narices, así que yo creo que me voy a comer esta de cinco, me la voy a comer, pero, porque es que si no, no tengo espacio para hacer nada, tengo muchas cosas aquí, muy interesantes, espérate, 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 porque hemos hecho cosechar, y cuando cosechas un nuevo, aquí tengo el combo que puedo hacer este, así que esta también, esta también la liquidamos, así que son cinco monedas más, joder, qué maravilla, claro, claro, eso sí que lo puedo hacer, perfectamente, y este no me acuerdo si lo hemos bajado o no, teníamos tres, o teníamos dos, bueno, lo bajamos, da igual, entonces con esto, cosecho, cosecho otro, limpiamos, limpiamos, vamos a pagar cinco monedas, cinco monedazas que me duelen un montón, para quitar esto, cinco, hay que estar muy al logro, porque habrá que quitar más cosas pequeñas, habrá que quitar alguna pequeñita, esta de tres, por ejemplo, y esta de tres, posiblemente, por si, bueno, pagamos esta de cinco de momento, por si luego hay que tirar el dado, y reventarlo, pero es que necesito espacio, vale, esto está bien, me parece estupendo, nos venimos aquí, nos venimos aquí, que es donde tenemos la chicha, y es que tenemos un montón de cosas aquí, que no me, que no me apasionan mucho, entonces, papeles vamos a necesitar, así que vamos a pillar uno de papel, compramos uno de papel, hostia, el papel no me aporta nada, eh tío, que mal, pues para eso no lo hago, bueno, sí, vamos a hacer papel, papel, ya está, no pasa nada, papel lo metemos aquí, sí, porque lo demás no, no sirve, y sacamos tres, una, dos, dos, tres, y ya está, una, dos y tres, y con esto, este se va a quedar aquí, porque no me interesa hacerlo, vamos a dejar aquí, todo esto lo vamos a dejar aquí, y este de aquí, tela, esta la vamos a subir, esta la tengo que dejar aquí, teóricamente no podría hacerlo, y esta es que tampoco me interesa, ¿no? Bueno, vamos a subirla aquí, vale, la subimos aquí, y aquí tenemos mil cosas que hacer, entonces, lo que pasa es que, necesito, es que no, no, la hemos liado un poco, la hemos liado, bueno, podemos comprar papel, podemos comprar papel, a ver, ¿qué hacemos con esto? venga, bajamos aquí a dos, compramos, compramos otro de papel, para meterlo aquí, porque hacer avanzar, tampoco me interesa mucho, vale, hacemos este de aquí, ¿qué más? De tres, bajamos a dos, y vamos a hacer, vamos a hacer esto, me pido uno de estos, y con este de dos, bajamos a uno, y, ¿qué quieres hacer? ¿Queremos hacer esto? Es que este no está, pero me permite coger uno, vamos a hacer, bueno, da igual, sería este, sería lo mismo, pero bueno, da igual, lo hacemos aquí, y eso me permite sacar un material de la bolsa, vale, venga, sacamos un material de la bolsa, que va a ser este, pues este tampoco me interesa mucho, bueno, da igual, está bien, bueno, pues ya está, esto, esto es todo, devolvemos a los personajes, devolvemos a los trabajadores, aquí tenemos los tres, los tres, este se viene aquí, y este, lo volvemos a tirar, dos por aquí, y este que volver a tirar otra vez, dos por aquí, perfecto, muy bien, muchas cosas muy interesantes, retornamos, cumplir en cargo, no cumplimos, reabastecemos, sí, reabastecemos, estupendo, siguiente, siguiente día, vamos a ver, determinamos clima, a ver qué ha salido, no, no hemos conseguido el combo, no hemos conseguido el combo, tenemos el trobarcito, vale, y tenemos que leer un evento, leemos un evento, dice, la disputa, la disputa se agrava, estos son los que hemos dicho antes, las tres gallinas, uno de los trabajadores al que reconoces, en una pelea anterior por unas gallinas, está armando jaleo en medio de la ciudad, está furioso porque el otro trabajador le robó las gallinas por la noche, y se ha ido de la ciudad, o vaya, perdemos uno de comida, perdemos uno de comida, y bajamos un dado de trabajador, bueno, no hay ninguno, así que no pasó nada, pero, bueno, pues el evento al final era malo, la buena era la otra, pero, me siento más satisfecho con esa decisión, me he fiado de mi instinto, y, eso es lo que mola, aunque nos hemos equivocado, pero bueno, da igual, está bien, vale, tenemos ya el evento, acciones de ciudad, hombre, este está clarísimamente, que va a abrir aquí, pagamos cinco, y se lleva los dados, que además son los que quiere, son buenísimos, estos dados son perfectos, vale, ¿qué más tenemos? tenemos, yo que sé, tío, que, a ver si avanza ya la cola esta, no sé qué habilidades van a salir, que me va a salir, esto, vale, para conseguir producción, no está mal, este, para conseguir, el otro recurso, que son, dinero, no sé, y este, ¿qué es? ah, hostia, ganan objetivos, este es muy bueno, pero bueno, yo creo que este se va a hacer solo, porque, en total son, cuatro cartas, yo creo, de subir aquí, esto de aquí, vale, ¿qué hacemos? podemos descubrir más, vamos a descubrir más, venga, vamos a descubrir, aquí pagamos cinco, tres, bueno, pagamos estas cinco, pagamos cinco, para descubrir uno, que va a ser, la ocho, la uno, la uno, la uno, venga, un recurso cualquiera, pues vamos a hacer este, este de aquí, espérate, a ver, este es para eso, esto y cuatro monedas, y este que me pide, esto y cuatro monedas, es lo mismo, ¿no? pues tanto me da, pues este está bien, ¿no? ya lo dejamos así, y ya está, y esto lo dejamos aquí, abajo, muy bien, pues perfecto, hemos pagado cinco monedas para hacer esto, que me costaría diez normalmente, está bien, es una buena acción, vale, pues vamos aquí, y nos vamos a, vamos a plantar cositas, ¿no? que tenemos soleado, por lo tanto, me va a permitir hacer el combo, si riego, así que, bueno, pues lo primero que hay que hacer es plantar, vamos a plantar este, que son fresas, vale, pues las fresas las vamos a poner aquí, plantamos aquí, no podemos hacer el combo, no pasa nada, bien, ahora, ¿qué más vamos a hacer? Esta hay que hacerla, y yo creo que la trae de plantar, a ver si podríamos hacer, hostia, es que tengo estas fresas aquí, me están tocando las narices, a ver, ¿podemos hacer algo? Mira, me puedo quitar estas tres, luego el turno que viene, para, espérate, no, está bien, ah, pero no las voy a poder mover para acá, claro, no voy a poder ir aquí, eso no lo voy a poder hacer, no hay más fresas, pues el turno que viene hay que cargarse estas tres, y subir el de este de aquí, yo creo, porque si no, hostia, es que el de manitas tampoco nos falta tanto, ya tendríamos dos, me faltarían dos patatas solo, con dos patatas lo conseguimos, wow, no estaría mal, ah, y esta no la voy a poder poner, hostia, que mal, claro, no la voy a poder poner si no cosecho esta, pues hay que cosecharla, no pasa nada, vale, vamos a cosechar esta, aquí, dos, bajamos a uno, bajamos a uno, entonces hacemos esto, regamos y cosechamos, vale, regamos esta, la tengo que dejar aquí, que pena, porque aquí teníamos un hueco estupendísimo, pero nada, hay que dejarlo aquí, y lo cosechamos, porque no puedo hacer nada más, ¿no? a ver, antes podíamos, antes podíamos poner otra, y nada, no vale la pena, hacemos así, pues cosechamos esta, son cuatro monedas, cuatro, mira, cuatro y uno cinco, ya está, ya lo tienes, ok, entonces, ahora mismo, ¿qué más me va a interesar? Tenemos estas tres, tenemos estas tres, y creo que esta de tres me la voy a cargar, me está molestando bastante, mira, vamos a hacer, pero tenía uno solo, bueno, pues no es mal momento para cosechar esto, vamos a hacer esto, cosechamos aquí, me cargo esta de tres, venga, cinco fuera, cuatro y tres, ahora tenemos más opciones de hacer combos, y ahora con esta, pues no sé, plantar, podemos plantar esta aquí, y ahora sí, sí, no está mal, no está mal, bien, pues lo bajamos a dos, colocamos esto, tenemos que pagar una moneda, pagamos una moneda, y metemos esta aquí, ahí está, perfecto, está perfecto, es que el ganadero podemos hacerlo, la habilidad de ganadero podríamos hacerla, y la A, esta me permite, pues hacer la acción esta de criar vacas, tendría que tener dos vacas juntas, eso sí, cosa que ahora mismo no tengo, bueno, vale, podemos intentar ir a manitas, no estaría mal, bueno, lo dejamos así, de momento no podemos hacer nada más, así que esto lo damos por bien, aprovechado, aquí, ¿qué más tenemos? pues nada, vamos a construir, no podemos vender algo, tío, porque es que esto, ahora es que me está reventando, y tengo aquí otro encargo de cuadro, me está reventando muchísimo, esta no me interesa, esta, es que es pillar más cosas, yo qué sé, tío, ¿qué tenemos aquí? es que es meter otra, nada, tío, ahora es que no me interesa ninguna, no me interesa ninguna, podemos hacer algo para avanzar, igual sí, igual sí que molaría avanzar algo, ¿qué queremos hacer? ¿como las mochilas? ¿cómo están? bueno, ahora todas me lo pagan a seis, pues no sé qué decirte, tío, el papel, mira, vamos a hacer esta acción, no hay nada, pero avanzo uno, no sé si esto está muy bien, es que no me parece que esté muy optimizado esto, porque aquí no entiendo que no se puede mirar esto, y si miramos a hacer alguna habilidad, tenemos esta, lealtad, o sea, esta es buena, tío, vamos a intentar hacer esto, vamos a intentar hacer esto, uno en el tres, vamos a por esto, sí, tío, esto es fácil de hacer, venga, pues vamos a hacer, vamos a hacer esta habilidad, y entonces subo este, vale, este ya lo tenemos a tres, ya está, y ahora robamos tres, vamos a intentar hacer todo esto, bien hecho, la lealtad para el turno que viene, un, dos, tres, yo creo que lo vamos a poder hacer, mira, esta la descarto, y subimos esta, esto ya lo tenemos, y necesito un papel aquí, ya está, un papel aquí, si tengo un papel, ya está, tengo un papel, pues ya está, ya lo vamos a poder hacer el turno que viene, turno que viene, mejoramos, y ahora de aquí, de aquí, es que estas no salen, estas tampoco salen en ningún sitio, si, estas sí que salen, pues esta la vamos a subir aquí, y aquí tenemos telas, telas también salen, vamos a subirlas, subimos las telas, que las necesito, y de este, de este lo necesito, así que, este pasa aquí, y este, pues no, no puedo subirlo otra vez, así que lo vamos a dejar aquí, 3, 2, 1, vale, pues ya está, perfecto, ahora tenemos un montón de duendes, que vamos a aprovechar, y vamos a hacer, mira, este se va a venir aquí, sacamos una, pim, pam, este se va a venir aquí, sacamos otra, pim, pam, y este, pues lo vamos a meter aquí, y avanzamos una, vale, a ver, estas dos se han quedado aquí, y aquí avanzamos una, uy, aquí tengo 6, ahora que pienso, aquí tengo 6, hay una que no podía haberla, pasado, así que esta la vamos a dejar aquí, y aquí avanzamos una, hombre, pues no, igual prefiero, no avanzar, bueno, de igual, está bien, así está bien, no sé muy bien a cuál quiero ir, pero esta la vamos a necesitar, así que esta la avanzamos, vale, que es con el avance este de aquí, perfecto, y podríamos haber hecho este también, vale, de igual, perfecto, pues esto ya está, esto ya está, me parece guay, y el turno que viene ganaremos esto, que va a ser buenísima, buenísima esta acción, porque, pagando la moneda, me va a permitir no tener que, que hacer esto, no tener que reducir el valor, o sea, que voy a tener un dado aquí, forever, maravilloso, maravilloso, y además me quedo con la 1 de 1, o sea, que está estupendo, veamos, pues ya está, ya está, no tengo que hacer nada más, devolvemos, devolvemos a los personajes, devolvemos a los trabajadores, una y una, aquí tenemos dos, y este será a la torre, otra vez, muy bien, cosas para contactar bien, y aquí no hay que hacer nada, y aquí sí, perfecto, muy bien, este de cuadro, me molesta mucho, me lo voy a quitar, me lo voy a quitar, y aquí ya tenemos unos campos, muy guapos, bastante, bastante guapos, vale, este ya está, pues nada, siguiente día, siguiente fase de clima, tenemos dos soles, nada, esto no activa nada, la cola avanza, almacén de madera, a ver, pues almacén de madera aquí en el bosque, creo que le pega perfectamente, esto sube, este sube, perfectísimo, y ya no hay que hacer nada más, muy bien, esa es toda la acción, si es que no tiene mucho de acuerdo con esta fase, siguiente fase, realizar acciones de ayuda, este se viene aquí, casa como nan, y vamos a hacer aquí una mejora, vale, hacemos esta mejora, por lo tanto tengo que gastar este de tres, este de nivel dos, este de nivel uno, venga, y esto entiendo que se van aquí, estupendo, ya tenemos lealtad, lealtad que vamos a colocar aquí, para hacer esto, porque ya tenemos aquí objetivos, me viene bien, y además, pues, me va a permitir hacer cositas interesantes, vale, uy, me he dejado este dado aquí, también he echado aquí a la torre, y con este personaje, pues nada, contratamos, pagamos cinco monedas, y me llevo dos, quiero otro más de estos, me llevo estos dos, es que prefiero, prefiero este, aunque hagamos tres así un poco tontas, pero es que si no, me llevo esto, pum, me llevo todo esto, madre mía, venga ahí, tiene a todos los duendes aquí trabajando, venga, siguiente vamos a hacer aquí, la fase esta, aquí tenemos, hostia, cosechar, cosechar, y plantar, uy, también podríamos haber hecho el ganadero con el otro, sí, es verdad, estamos aquí ocupando mucho espacio, bueno, vale, no pasa nada, ¿qué tenemos que hacer con este? con este buen hombre, hemos hecho, puedo hacer lo que quiera, puedo hacer lo que quiera, hostia, este de uno, este de uno no está mal, vale, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, me quedo con este de aquí, lo vamos a colocar aquí, aquí no está mal, no está mal, porque aunque solo me dé, no sé si son tres, con esto, ya serán cuatro, tenemos un super campo aquí, bueno, y de hecho, para hacer la mejora, puede estar interesante, no sé, quizás, quizás no, ok, vamos a, ¿qué más? tenemos aquí muchas cosas, vamos a quitar este, para regar, vamos a regar este, regamos aquí, claro, me vas a permitir quitarme este, que igual me lo quito, y dar una moneda, es un poco triste esto, es bastante, bastante triste, bueno, pues bajamos uno, me vengo aquí, para plantar, tengo que pagar una moneda, hostia, la última moneda que me queda, pues bueno, ahora cosecharemos, ¿qué quiero? son muy iguales todas, pues esta es la que quiero, esta es la que quiero, esta me permite plantar otra, pero el tema de cosechar, va a ser un poco, triste, hostia, ¿el cosechar puedo romper campos? supongo que sí, porque si no, cosechar, cosechar cultivos, puede separar los campos, pues no es mala idea, no es mala opción aquí, separar el campo, no es mala opción, es que no, que me lo quiero quitar de encima, entonces tendría que venir con este, y con este, ¿qué hago? porque, a ver, podemos cosechar, serían 5, hay que hacerlo sí o sí, eso está clarísimo, 5 monedas, 5, ganaríamos 7 monedas, no me gusta, podemos cosechar este, podemos cosechar este, sí, vamos a hacer esto, vale, me vengo aquí, cosechamos este de 4, cosecho este de 4, espérate, porque el turno que viene, si quiero mejorar, necesito uno de estos, a tope, necesito uno de estos a tope, claro, no lo estoy haciendo muy bien, entonces, este entonces, no me va a interesar hacerlo, espérate, vamos a dejarlo aquí, ya lo hemos gastado, claro, en lugar de hacer esto, vamos a retroceder, vamos a hacer este, no lo voy a cosechar, este, lo voy a dejar para el turno que viene, para cargarme este, este y este, que están perfectos para hacer el ganadero, vale, y con este, lo que sí que voy a cosechar es este, este de aquí, cosechamos esto, son 4 monedas, vale, 4 moneditas, 2, 3, 4, vale, y ahora, como el clima es esto, me permite plantar, tengo que pagar una, y plantamos esta, que son, oh tía, que son fresas, me cago en la puta, que no puedo, no puedo, pues tengo que pagar, hostia, todas son fresas también, maldita sea, he perdido el combo, claro, si cosecho esto, no lo puedo hacer, que mal, vale, pues nada, pues este se queda aquí, no pasa nada, no pasa nada, tendría que cosechar este, vale, pues rectificamos todo otra vez, joder, que triste, rectifico esto, entonces mejoramos este, vale, y vendemos este, en lugar de 4, son 5 monedas, vale, 5 monedas, y ahora si puedo plantar, creo que ya le he pagado, la moneda esta, y lo podemos poner, aquí, pero no se da igual, así está bien, y ahora, yo creo que está bien, vale, y ahora con este dadito, con 4 monedas no hacemos nada, podemos, comprar una vaca, me parece triste, lo de las vacas, me parece triste, el tema es, voy a querer, meter algo aquí, es que ya no me da la vida, para hacer más cosas, ya no me da la vida, no, pues me parece que me la queda, sin hacer esta acción, no me gusta, no me gusta, pues nada, me la voy a quedar así, lo vamos a dejar así, me parece un poco triste, vamos a hacer una cosa, en lugar de venir con este, vengo con este, claro, mucho mejor, ya está, y este no lo gasto, no pasa nada, no lo gastamos, sí, ¿no? yo creo que está bien, vale, lo hacemos así, venga, ya está, siguiente jugador, siguiente jugador, aquí tenemos muchas cosas que hacer, a ver, la acción, la acción que vamos a hacer es, hostia, espérate, porque yo puedo venir aquí, hacer esta acción, pago una moneda, y me subo uno de aquí, o sea, que con esto voy a tener, un flujo de trabajadores, de la hostia, o sea, voy a tener un motor, espectacular, claro, o sea, puede ser cualquiera, no tiene por qué ser el que yo utilice, ¿cómo se llama? trabajar más experiencia, no, lealtad, gasta una moneda para aumentar un trabajador contratado en tu bandeja de personaje, vale, no especifica, esto se supone que están aquí, o sea, que yo puedo venir aquí, pues vamos a hacer esta acción, entonces pillo esto, lo meto en la bolsa, y ahora pago una moneda para aumentarme en uno, un dado, tomo ahí, perfecto, no sé por qué aumento este, tengo la inercia de hacer estos, cuando realmente no creo que sea tan bueno este, vamos a subir este, porque con este, no, vamos a hacer este, va, vamos a hacerlo así, porque el turno que viene con uno, me puedo venir aquí y contratar, bueno, no está mal, vale, esta acción ya está, ahora tengo que hacer las tres, el robo de tres, uno, dos, tres, uff, esta es normalísima, eh, estas dos, vamos a subir una, la otra la dejamos aquí atrás, es que estoy, uff, y esto tampoco me interesa, es que claro, he comprado tanto, que ahora mismo lo que tengo no me interesa nada, a ver, entonces de aquí, hostia, esta tengo tres, esta la subo, esta, ¿qué? uff, nada, me la tengo que dejar, porque solo puedo subir una, y de aquí tengo un montón, que tampoco me van a interesar, vale, pues las dejamos aquí todas estas, todo esto, aquí, y aquí tengo dos, aquí que tengo, hay que subir cosas, porque si no, vamos a subir uno, subimos uno, y tengo que gastar uno para la bolsa, vale, y ahora, hostia, es que esto está como muy, y de estos tengo tres, pero cuántas, qué exageración tengo de este, un coñete, botadísimos, madre mía, pues entonces vamos a gastar dos, porque es que si no, gasto dos y subo dos, es que no tiene más, vale, gasto dos y subo dos, estos se quedan aquí, a ver, qué más voy a querer subir, la tela la quiero subir, estos no los quiero subir, y este tampoco lo quiero subir, vale, y todo esto va a la, a la bolsa, hemos dicho, ¿no? Pues ok, pues muy bien, vale, vamos a hacer con este, pues esto de aquí, mira, vamos a hacer esto, me pillo la tela, que la voy a necesitar, y además, robamos uno, vale, metemos la tela, y roba uno, un papel de estas, que no me gusta, ok, y con este, de lo que hay, pues vamos a hacer este, dos, uno, tendría que ser, es que este está muy bien, vale, hacemos este, metemos un papel, en la bolsa, y además, pagamos una moneda, y subimos uno, pues subimos este, o me quedo con el otro, me voy a quedar con el otro, sí, pues me parece estupendo, me parece muy bien, vale, pues ya está, siguiente día, ya lo tenemos, siguiente día, recuperamos aquí, recuperamos aquí, estos dos, recuperamos aquí también, y este, lo lanzamos, venga, uno, pobre, bueno, no pasa nada, seguimos, siguiente, cumplí de encargo, así que sí, aquí sí que hay que hacer cosas, hostia, cuántas cosas hemos hecho, claro, porque tenemos aquí, el combito interesante, y tal, bueno, vale, uno, y tres, vale, nos vamos a determinar el clima, esto, esto es lo que ha salido antes, determinamos el clima, y que tenemos, no sé qué, vale, ningún patrón, lluvia, bueno, pues nada, pues esto es, entonces aquí, vale, con este buen hombre, se viene a la casa comunal, para desarrollar su habilidad, entonces tengo que pagar este cultivo, este cultivo, y este, hostia, bueno, no tengo que gastar el gordo, no pasa nada, y este cultivo, tres cultivos, mejorados, para ponerme un granjero, granjero no, un ganadero, un granjero rollo, ganadero, entonces con esto pongo una vaca, que me van a criar en principio, y puedo hacer que vuelvan a criar, vale, hostia, el problema es que ahora mismo, estamos en una situación, complicada, porque, porque donde metes las vacas, hay que meterlas en una esquinita, si no, va a ser muy difícil esto, pero bueno, es lo que hay, ahora que, claro, el problema es hasta llegar aquí, bueno, hay que ponerlo aquí, ah, puedo recolocar todo, es que no me interesa mucho recolocar todo, así me parece que está perfecto, vale, pues esto ya está, y ahora aquí, aquí que tenemos, pues vamos a hacer, pues yo creo que vamos a gastar este, lo gasto aquí, y me pillo este, es que es una moneda por, no sé si vale la pena, realmente, estoy perdiendo la acción, no, no me acaba de gustar mucho, lo que pasa es que, vamos a hacernos la aventura, va, me voy de aventura, me voy de aventura, venga, aventurilla, a ver qué pasa, fuego, fuego, un grito te salta, te saca de tu ensoñación, mientras caminas, fuego, afortunadamente no estás lejos de la ciudad, así que te apresuras a volver por el camino para encontrar, un edificio en llamas, el pánico se apodera tanto de los aldeanos como de los duendes, debes actuar rápido, y dice, tiene un dado de duende del suministro, del suministro, no de la torre, entiendo que sea aquí, si cae en un lugar del tablero con agua, hostia puta, lleva la cuenta de cuántas pepitas has conseguido, hazlo tres veces, vale, mientras el dado esté en contacto con el agua, cuenta las pepitas, hostia, vale, esto es muy loguísimo esto, es muy loco, pero me ha hecho mucha gracia, o sea, danza el dado tres veces, y si está en contacto con el agua, entonces cuento las pepitas que salen en el dado, pues vamos a ver, hombre, entiendo que lo puedo tirar como quiera, ¿no? hostia, qué mierda, no hay contacto con agua, guay, este sí, este sí, contacto con agua, tres, tres pepitas, venga, este tío ha sido guay, hostia, hostia, hombre, yo creo que sí que está, ¿eh? está borracho, está borracho y aún así está en el puto ángulo, yo me lo voy a contar, me lo voy a contar, mira, me lo voy a contar el de dos, va, me cuento de dos, pues tres y dos, me cuento uno, me cuento uno porque estaba así súper borracho, ya le voy a volver a lanzarlo, vamos a volver a lanzarlo, que si no es un poco guarno, y ahora, no, ahora no, pues nada, pues venga, tres, tres y dice, si está lloviendo, añade dos a su total, bueno, pues han salido cinco, cinco no está nada mal, dice cuatro más éxito, pues ya está, perfecto, has evitado cualquier daño importante a la ciudad, Amish te paga una recompensa, gana cinco monedas, toma, cinco monedas, muy bien, pues cinco moneditas por aquí, fantástico, y tengo que hacer una acción de trabajadores, ¿cómo se llama?, aldeanos, vale, acción de aldeano, muy bien, y esto, este era del suministro, así que, supongo que vuelve al suministro, vamos, si no, obviamente, tiene que volver al suministro, vale, ¿qué más tenemos aquí?, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más tenemos?, pues nada, hacemos las acciones, venga, vamos aquí, señor granjero, y el granjero tiene aquí faena para, puf, faena para rato, ¿qué hemos hecho?, lluvia, lluvia, mira, aquí me permite cuidar algo, entonces, vamos a plantar, vamos a plantar, plantamos esta, ¿esta qué es?, fresas, ahora mismo fresas, ¿ahí estás?, sí, sí que hay fresas, eh, se puede poner aquí, qué pena, claro, lo que pasa es que ponerla aquí es un poco mierda, plantar, plantar, y si lo pongo así, bueno, no pasa nada, no hay muchas opciones, vale, pues plantamos aquí, y además podemos, podemos hacer una acción de, de regar, entiendo que se puede hacer con cualquiera, así que lo vamos a hacer con este, bueno, no, lo vamos a hacer con este, qué coño, lo hacemos con este, hacemos la acción de regar, y a la vez puedo hacer esta, y esta vamos a mover aquí, que no llega, qué pena que no llegue, qué penita, bueno, no está mal, vale, perfecto, vale, ahora podría hacer exactamente lo mismo, podríamos hacer exactamente lo mismo, que no estaría mal, y venga, vamos a repetir, esto lo bajamos a cero, plantamos, tendríamos que, hostia, pero poniendo esto aquí, me estoy complicando la vida, esto que es, esto son patatubelas, vale, patatubelas está bien, pues hacemos esta acción, plantamos esto, tengo que pagar una manera, este lo planto aquí, y puedo hacer una acción de regar, vamos a regar esta en este caso, porque así luego vamos a poder cortar las dos, vale, regamos, perfecto, esto ya está, y ahora podríamos hacer, qué más, esta habrá que hacerla para cosechar dos, y qué más, y podemos regar, pues venga, aquí regamos otra, vamos a regar otra, que va a ser, pues yo creo que esto de aquí, es que esto está aquí molestando mucho, pero esto también, vale, hacemos esto, y ahora con este, bajamos a cero, cosechamos, y cosechamos aquí, entonces vamos a cosechar, si quiero cosechar dos, vamos a cosechar este, y este, con la bonificación, por lo tanto son, 4 y 4, 8, vale, 8 monedas, aquí no llegamos, así que, mala suerte, 8 moneditas, 8 y 2, 10, muy bien, vale, ya lo tenemos, ahora nos venimos aquí, qué acción queremos, hombre, esta, voy a pillar papel, me parece fantástica, pillamos papel, vale, pillamos papel para la bolsa, pago una moneda, y me subo uno, uno de los dados, que va a ser, este, vale, perfecto, y ahora vamos a pillar cositas, los tenemos todos, tío, esto es una locura, más papel, madre mía, madre mía con el papel, qué locura, a ver, vamos a ver si consigo hacer algo, es que me piden mil cosas, ahora mismo, porque he metido tres aquí de estos, es que no tiene sentido lo que he hecho, no tiene sentido ninguno, a ver, lo sacamos para subir uno, estos están en el tres, este, es que este ya no me interesa nada, vamos a ponerlo aquí, para intentar cumplir algo, después tenemos un montón de papel, este lo vamos a subir aquí, este otro también lo subimos, y este lo tengo que dejar aquí, y todos estos hay que dejarlos aquí también, a ver, tengo mil cosas aquí, y yo no sé si vamos a poder hacer, buen marketing, hostia, es que esta es muy buena, a ver, no, no es tan buena, es muy buena porque me combaba, no, por otra cosa, doble jornada, a ver, hostia, esta es buena también, doble jornada, y esta no estaría tan mal, no estaría tan mal, estamos un poco rozando el límite, podemos subir esto, para intentar hacer una doble jornada, venga, vamos a subir, esta, bueno, pues subimos uno, es que esto, de no poder subir más que uno, es un follón, yo creo que esto, el otro día, pensé que no lo estaba haciendo bien, y creo que sí que lo estaba haciendo bien, porque ahora, hay un colapso, que tengo un montón, que no las puedo subir, porque están aquí, entonces no, no le veo el sentido, la verdad, sí, yo creo que lo voy a hacer, como me parece, porque es que si, no es un follón esto, sí, 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 entonces que pueda subir, varias veces el mismo, no, es que si no, tío, la pregunta es, ¿puedo refinar el mismo, varias veces? ¿Refino un material en el taller? ¿comienza? No sé, no sé, voy a ver si están las facts, porque es que esto, me parece bastante importante, ¿puedo refinar el mismo material, varias veces? sería la pregunta, es que si no, me produce un colapso, que es alucinante, y no, y sobre todo, no es divertido, ¿cuál es? Farmer Crafter, ¡ah! Mierda, lo hemos liado con los dados, vaya, este juraría que estaba a dos, y este a uno, ¿qué no hay un, 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 es que tampoco lo daba, dice, ¿puedo solo refinar un material, durante este paso? A ver, ¿puedo solamente refinar un material, durante esta fase, la fase de refinamiento, por así decirlo, y si puedo hacerlo, más de una vez, ¿puedo, do I have to choose, debo escoger entre empezar o avanzar para todos? Y nos dice, no, entiendo, no, ah, bueno, lo voy a especificar, you can take this step, tú puedes utilizar, tú puedes hacer este paso, con cada material que tengas en tu inventario, con cada material, tú puedes escoger, weather, weather sería, si quieres, es un condicional, vale, tú puedes escoger, si quieres, empezar o avanzar, entiendo que solo lo puedes hacer una vez, con cada material, así que es como lo estoy haciendo hasta ahora, pero me parece aburridísimo hacerlo así, porque ahora mismo tengo aquí un colapso, que es una mierda, y podía avanzar más, pero bueno, vale, vamos a hacerlo así, de momento lo dejamos así, si veo que me parece aburridísimo, pues lo cambiaremos, y ya está, no me quedo tan ancho, o sea, claro, es que si o no, eh, ¿qué vamos a hacer? A ver, la de doble jornada, me parece interesante, vamos a sacar más, es que quiero sacar más materiales, por lo tanto, pues vamos a poner este aquí, este aquí, sacamos un nuevo material, vale, este lo vamos a meter otra vez aquí, claro, es que ves, saco muchas materiales, pero luego no los voy a poder avanzar, porque solo tengo, para hacer esto, bueno, vale, no pasa nada, yo creo que este es el que vamos a cumplir antes, si, porque si, no, y ahora con este, vamos a bajar a uno, yo creo, y vamos a hacer esto, tío, vamos a hacer esto, yo creo, es que meter otro más en la bolsa, me parece una mierda, ya no quiero, no quiero más cosas en la bolsa, avanzamos uno, vamos a avanzar un material, porque aquí, me está tocando las nalices, entonces, aquí tengo demasiadas cosas, vamos a intentar, a ver, que podemos avanzar, quien necesite, este lo voy a necesitar bastante, pero estas, vamos a subir este, uno de papel, va, muy bien, venga, pues ya está, lo dejamos así, lo dejamos así, listo, siguiente, siguiente día, bueno, siguiente día no, fase de noche, hacemos esto, retornamos los trabajadores, este se va aquí, estos dos se van, hay que lanzar muchas cositas, y este se queda aquí, este estaba aquí, perdón, venga, 3-3, venga, 3-3-3, a tope, a tope, madre mía, está aquí esto, servitísimo, ok, reabastecemos los cultivos, venga, cultivos ahí a tope, sí, creo que, creo que voy a hacer mi sistema, para, para hacer esto, porque es que si no, se produce aquí un embotamiento, uff, que es un horror, quizás habría que jugar con esta, entonces, no sé, no lo tengo muy claro, no me queda muy claro, bueno, venga, ya lo tenemos esto, cumplir el encargado, no cumplimos ninguno, vamos a tirarnos, es que llevo 5 turnos, sin cumplir encargos, pero claro, es que tengo tantos, tantos materiales, que hay que sacarlos de encima, tío, es el pez que se muerde la cola, bueno, venga, bien, fase de clima, y todo esto sube, tenemos una tabernita, que la vamos a colocar, pues no sé, donde me pega la taberna, me pega por aquí, en medio del bosque, quizás no, quizás aquí, ahí no, aquí no se puede, aquí arriba, sí, venga, me gusta aquí, aquí tiene sentido, te vas al otro lado del río, para ahí, pilar la taja, sin molestar, está bien, parece guay, ¿cómo llegas ahí? pues, o ¿cómo vuelves? ahí estamos jodidos, pero bueno, vale, lo dejamos así, y, venga, pues ya está, comprobar efecto nada, hostia, ojo, porque dos lluvias, dos lluvias, aquí van a pasar cosas, van a pasar cosas, han salido ya dos soles, quedan dos más, porque la décima carta era un sol, si mal no recuerdo, así que, pueden pasar cosas buenas o malas, bueno, no malas, porque estás a cero, así que, está bien, eso está perfecto, vale, venga, pues ya tenemos este efecto climático del granjero, nada, vamos a hacer las acciones, y las acciones van a ser, chan, 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 contratar, ¿quién va a contratar? El señor granjero, el granjero, el granjero es un campeón, pagas diez, estoy jugando más con el granjero, me voy a pedir estos dos, vale, este entonces se va a venir aquí, lo vamos a perder, este dado, bueno, se va a venir aquí para contratar por una moneda, este de tres, me parece bien, yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que eso está bien, ok, pues ya está, ah no, porque esto es gratis, ahora me falta otra acción más, claro, me falta una acción más, ¿podríamos hacer más cosas? ¿qué hacemos? Más aventuras, va, venga, ahora ya no se ha pillado el punto de las aventuras, hay dos datitos, está bien, en el lugar y el tiempo adecuado, encuentras una loma con vistas a una cascada, donde la luz centellea, a través de la niebla, una criatura apenas creíble vuela, un zorro de alas blancas baila en el cielo, dando volteretas antes de posarse sobre una roca en lo alto de la cascada, te mira fijamente, mientras sus alas le envuelven el cuerpo, de repente se lanza desde el saliente, y se precipita por el aire hacia ti, el impacto es inevitable, hasta que las alas se despliegan en un último instante, sin enmutarse, se eleva a escasos centímetros de tu cabeza, cuando vuelves a mirar, el cielo está despejado, ha desaparecido, entonces me dice, vuelve corriendo a la ciudad y cuéntaselo a todo el mundo, o bien, guárdalo como un secreto especial para ti, hombre, pues esto hay que contarlo, ya me dirás tú, joder, estás temiendo por tu vida y no lo vas a contar, claro que sí, lo contamos, ah, los aldeanos no lo entienden, los duendes, sin embargo, se reúnen entusiasmados, era un frauel, exclamó uno de los guardianes, solo nacen cada 100 años, no había visto uno en toda mi vida, la historia anima a los duendes, muy bien, pues subimos este a tope, lo subimos a tope, perfecto, entonces ahora me resulta que me pillo este, que no me interesaba, bueno, da igual, está bien, pues ya está, lo dejamos fuera, pues tenemos, y ya está, no pasa nada más, no me haces añadir nada, tío, pues hay un frauel, perfecto, pues hay un frauel, frauel suena a frauel rock, bueno, vamos a ver, hostia, no sé cómo voy de espacio, de memoria, voy un poquito justito, cuánto llevo grabado, un horípico, espero que me deje, espero que no se me corte el vídeo, porque si no, iba a ser un poco apuntada, vamos a acelerar un poquito el paso, venga, vamos a acelerar un poquito el paso, y ya hemos hecho las acciones, tenemos que hacer las acciones de trabajador, acciones de trabajador, es que me gustaría, me gustaría cargarme más cosas, porque aquí me está molestando todo, me molesta la vida, me molesta, a ver, ¿cómo tenemos esto? pues vamos a, aquí tenemos este, joder, es que plantar es lo que hay que hacer, plantamos, plantamos este, lo vamos a meter aquí, y además, plantamos, y ya le damos la vuelta, ahí está, perfecto, es que más no se puede hacer, mejor imposible, y aquí vamos a volver a plantar, podemos plantar este, venga va, pues aquí lo pasamos a cero, lo pasamos a cero, y me voy a coger este, pagamos una monedita, y lo vamos a meter aquí abajo, y ya le damos la vuelta, también, perfecto, es que ahora tienes un montón de estos, tres, otro, vale, tenemos más cositas, ¿qué vamos a hacer? no voy a cargar alguno, ay, hostia, pero no podemos hacer la cosecha buena, qué buena puta, no podemos hacer esto, bueno, pues cosecharemos alguno de aquí abajo, y ya está, yo creo que sí, o si yo me cargo este, me cargo este, venga, vamos a cargarnos este, a ver, podemos pillar alguna habilidad interesante, hostia, pues no sé qué decir, es que claro, igualmente, no, vamos a hacer la de manitas, vamos a intentar hacer la de manitas, manitas, uno, aquí tenemos dos, tenemos, hostia, tres de patatas necesita, tres de patatas, tenemos una más allí, no iría tan mal, no iría tan mal, y de este solo uno, me puedo permitir el lujo de cargarme estos dos, sí, no está mal, no estaría mal, vamos a ver, bajamos aquí, esto lo metemos aquí, vamos a hacer este, vale, mejoramos esto, y ahora con este de aquí, bajamos a dos, y lo que más me interesa, que es, me cargo estos dos, y dejamos hueco, vamos a cosechar estos dos, cosecho este, y este, con el combo, entonces este me da un 4, y este me da un 3, más uno, 4, 8 en total, 8, pues 5 y 3, 8, vale, 5 y 3, 8, hay que pillar algo más de esto aquí, porque si no, imposible, vale, aquí, ¿a dónde me voy? vamos a ver, ¿a dónde me voy? me voy a venir a sacar más, porque es que si no, ya estoy, que no sé qué hacer, entonces sacamos 4, 3, 4, sí, sí, es que si no, tío, esto es un horror, a ver, madre mía, es que este no sé qué hacer con él, no sé qué hacer con él, este ya está en el 3, gastamos uno de estos para subir este, ya lo tienes en el 4, ¿qué más hay por aquí? tenemos otros más, vale, subo uno aquí, este también lo quito, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? es que este tampoco me interesa mucho, a ver, ¿dónde estás, tío? ¿dónde estás? ah, vale, aquí teníamos este, este de aquí lo vamos a sacar, para mejorar este, este lo vamos a sacar, para mejorar este, perfecto, tengo estos dos aquí, a ver, aquí, ojo porque ya tenemos, este lo tengo, este lo tendríamos también, creo que hemos gastado uno para mejorarlo, pero bueno, da igual, a ver si tienes aquí algo, vale, este lo gastamos para mejorar este de aquí, ya lo tenemos al 2, si vamos a poder completar uno, vamos a poder, a ver, aquí tengo, el de 2, me falta, este lo vamos a subir aquí, necesito subir este, hostia, necesito dos aumentos, este lo dejo aquí, y este, ¿dónde está? este no lo tengo, no lo tengo, no me interesa, vale, pues lo hacemos así, necesito subir 2, este tiene que subir, y este tiene que subir, vale, con eso ya lo tendríamos, hostia, pero no tengo más, hostia, que putada, no voy a poder, no voy a poder este turno, pues nada, no voy a poder, otro turno más, otro turno más, todo esto va dentro, y con este buen hombre, 3, pues vamos a bajarlo, y vamos a poner, ¿qué habilidad quieres? ¿quieres hacer este? es que este ya no, da igual, lo pongo aquí, y sacamos otro material, ah bueno, mira, este lo gastamos, y este se viene aquí, pues casi, me ha faltado uno, tío, me ha faltado uno, para poder completar el pedido, bueno, ok, pues no pasa nada, así se queda, y esto ya veremos, ¿qué hacemos con él? muy bien, venga, pues le quitamos aquí esto, retornamos personajes, trabajadores, y estos dos, venga, uno y dos, perfectos, perfectos, cumplir el encargo, esto lo dejamos, perfecto, uno y uno, no cumplimos el encargo, esto ya está, pasamos al siguiente día, pim pam, o venga, ahí, perfecto, solete, esto nos ha puesto aquí, vamos a dejarlo fuera, tenemos un, no, solete, lluvia, lluvia, sol, venga, lluvia, lluvia, sol, subimos uno más, estamos a cinco ya, que locura, que locura, menos mal, porque si llega a salir nube, bringamos, bueno, no, no bringamos, joder, y esto sube, oficina de correos, ojo, porque ahora tenemos que, al final de estación, pillamos un objetivo más, esto está fantástico, oficina de correos, yo lo pondría aquí, aquí está bien, vale, me parece estupendo esto, estupendo, deberíamos ir planteándonos, pillar algún edificio, sí, a ver, voy a echar un vistazo, así rápido, un monumento, no me interesa mucho, casi no, pero a ver, el árbol de construcción, vamos a ver a dónde me lleva, deberían poner las cosas, aquí en el árbol, vale, tenemos esto por aquí, estamos, ¿dónde estamos? tenemos la oficina postal, podemos hacer la oficina postal, y podemos pasar a imprenta, a ver, a imprenta, vamos a ver la imprenta, joder, ¿dónde estará esta? joder, imprenta, vamos a subirla aquí, guau, nos requiere un montón, requiere toneladas, claro, es de nivel 2, es de nivel 2, es muy tocha, podemos hacer esta, ¿vale? podemos hacer la panadería, panadería, podemos hacer monumento también, podemos hacer, esta no, esta no, catedral, iglesia, no, porque capilla, nada, podemos subir a iglesia, podemos subir a iglesia, no es descabellado, bajados, poca tío, y al final de estación, sube cultura, es que no me vale la pena, la iglesia, no me gusta, bueno, centro comunitario, ¿tenemos centro comunitario o no? ¿qué más? lo más de madera, cantera, la cantera que me permite pillar daditas y cosas, hostia, esta es fácil, esta es fácil, esta es fácil, vale, vamos a dejar la cantera ahora, la cantera me parece fácil, de hacer, panadería, panadería pasa delicatese, taberna a posada, hostia, yo creo que aquí, hombre, esta de desbloquear otro lado más, me parece muy chula, y en cuanto a habilidades, ¿qué me va a dar? conseguir más recursos, hostia, ahí está, me permite un objetivo más, la imprenta, ah, vale, pero aquí cambiamos, no, no me interesa porque es cambiar la oficina de correos, no, no me vale mucho la pena, pues nada, esta tampoco me interesa mucho, yo creo que la que más me interesa es la cantera, cantera, y me da, y me da una, esta es muy buena, vamos a buscar la cantera, vamos a intentarlo, entonces necesito uno de aquí, y dos de aquí, bueno, no va a ser fácil, con esta acción, aún podríamos hacer algo, o con esta, que es más fácil, pero tenemos que gastar aquí la vida, dos, cinco, me parece demasiado, bueno, vale, no sé, creo que quizá no, quizá no lo vamos a hacer, vamos allá, las acciones de ciudad, pues venga, vamos a ver, ¿quién va a contratar? Vamos a contratar aquí, pagamos cinco monedas, me llevo dos, me llevo, estos dos me llevo, vale, aquí no podemos hacer nada, pero tampoco me va a interesar, y, bajan uno, cuatro monedas, subes uno, a ver, no, a ver, para hacer la cantera necesito esto, entonces, si me voy aquí, al almacén de madera, no está mal, baja uno, vamos a hacer esto, va, almacén de madera, bajamos uno, perdemos aquí una acción, más cuatro monedas, pagamos cinco, menos uno, cuatro, y subimos uno, vale, subimos uno aquí, ahora que ya no hay peligro, de que pase esto, vale, no está mal, y la cantera necesitaremos dos, y ya está, necesito uno más, y se acabó, sí, y luego lo recupero, además uno de estos, joder, es que está bastante bien en la cantera, me gusta, me gusta, y tenemos el sitio, la ubicación perfecta, vale, pues esto ya está, esto ya está, así que vamos a realizar las acciones, venga, empezamos aquí con este buen hombre, y lo que voy a poder hacer es cosechar, vamos a poder cosechar, ya estamos otra vez con esta mierda, maldita sea, tío, bueno, he conseguido que entre, vale, vamos a ver, venga, plantar, o sea, es que no hay más, plantar patatubelas, pues plantamos patatubelas, pero, bueno, vamos a dejarlo así, así está bien, plantado, esto nada, y ahora, vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? para manitas necesito muchas patatas, bastantes patatas, y, 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 no sé si me va a interesar, a ver, regar y cosechar, vamos a hacer esto, aquí bajamos uno, regamos aquí, regamos aquí, regamos aquí, y voy a cosechar esta, que me está molestando, cuatro monedas, cuatro y una cinco, y ahora tenemos esto, tenemos este de aquí, que, ¿qué podemos hacer? yo creo que me voy a cargar, me voy a cargar algo, vamos a quitar algo, vamos a quitar algo, vamos a quitar este, este de cuatro, venga, cinco, menos uno, cuatro, estamos haciendo aquí bastante hueco, pero bueno, vale, y para este necesitaríamos dos fresas y una patata, vale, eso está bien, este ya está, muy bien, nos vemos al otro personaje, vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pues vamos a volver a hacer esto, yo creo, para sacar uno más de la bolsa, sí, buscamos sacar uno más de la bolsa, y sacamos cuatro, venga, tenemos cuatro, a ver, vale, tenemos este, este, lo utilizamos para mejorar este de aquí, y ahora sí completaremos este encargo, uno, uno, uno y uno, vale, lo tenemos todo, absolutamente, vamos a ver qué más me va a interesar, este hay que hacerla seguro, este que suba, vale, nos subimos a una posición, y este a la bolsa, este, creo que lo estoy pensando, que vamos a completar este, que es este de aquí, vale, pues entonces vamos a gastar este para subir este hasta el final, y luego podremos hacer una mejora aquí, con la carta que hagamos, pero ya para el torno que viene, este de aquí, esto, este es que hay que gastarlo, así que, este lo pasaríamos aquí, y, poco más, poco más, ¿qué tienes este de aquí? Nada, pues lo dejo aquí, lo dejo aquí, ya está, sí, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí, vale, pues aquí vamos a bajar uno, bajamos uno para sacar otro material, bajamos uno para sacar otro material, yo creo que esto es lo que hay que hacer, aquí sacaríamos los materiales más, venga, quiero más, más cosas, y otro más, vale, ¿qué más tenemos? pues con, bueno, ahora no se puede hacer nada, ahora teóricamente, los dejas aquí, se acabó, y con este, pues bajamos, bajamos a dos, lo ponemos aquí, me voy a pillar este, pago una moneda, guay, al límite, y subimos un dado más, vamos a subir este, venga, esto está bien, fin, devolvemos a los trabajadores, y personajes, todo esto por aquí, y ahora sí, completamos encargo, venga, completamos encargo, reponemos aquí también, reponemos por aquí, y completamos este encargo, aquí tenemos, tres, tres, dos, dos, estupendo, pues venga, todo esto va aquí, a la saca, al suministro, y esto lo acabamos de completar, entonces son, seis y cuatro, diez, diez moneditas, bien, diez moneditas, que nos llevamos, además me dice que puedo hacer esta acción, que es pillar un encargo, pillamos otro encargo, carísimo el encargo, donde lo haya, bueno, no está mal, no está mal, y esto, pues nos lo dejamos aquí, en nuestra lista de, ay, este sí que lo voy a haber hecho antes, bueno, da igual, no me acordaba que teníamos este, que tenía una carta más, vale, estos dos, cualquiera de los dos podemos hacerlos, no, este no, este no puedo, no, espérate, este ya lo hemos hecho, este lo hemos hecho, esto estaba en el descarte, este estaba en el descarte, estas son las que tengo en la mano, y este es el descarte, vamos a ponerlo entonces aquí, debajo, así, para no liarnos, vale, ahora sí, perfecto, muy bien, venga, pues nos pasamos al siguiente día, ¿qué quedan? tres tornitos, tres tornitos, uf, esto me va a fastidiar un montón, ya verás, nublado, a ver, hostia, lluvia, sol, nublado, lluvia, sol, nublado, vale, pues entonces hay que leer dos eventos, leemos dos eventos, ojo que me voy a quedar sin eventos, pues nada, lo sacamos ya, trabajo en equipo, la ciudad está trabajando realmente unida para hacer las cosas, ahora sí que hay energía, completa inmediatamente la construcción de un edificio de tu elección, en la cola de construcción, vale, no hay, si no hay edificio en la cola de construcción, puedes usar la acción de construcción a su coste normal, y completar inmediatamente la construcción de ese edificio, oh, qué putaza, no puedo, no puedo, si no hay edificios, puedes usar la acción de construcción, hostia, no sé si podría, no sé si hay algo aquí, me parece que va a ser imposible, creo que no tengo nada para construir, es todo súper caro, imposible, tres, nada, no tengo nada para construir, a ver, algo que requiera muchísima cultura, nada, 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 ni las más básicas puedo, uy, casi, bueno, da igual, no, no podría, porque no tengo la escuela, así que nada, bueno, hay algunas que no son muy caras, hostia, seis esto, madre mía, seis recursos, tío, bueno, no se puede hacer nada, así que, desgraciadamente, perdemos esta oportunidad, perdemos la oportunidad, bueno, pues es lo que hay, qué pena, porque ya llevamos buscando hacer ese edificio, bueno, previsión del tiempo, el granjero mira al cielo, y evalúa el tiempo que va a hacer, mira la siguiente carta de clima, si tiene alguno de los siguientes efectos, aplica el efecto o efectos adecuados, vale, miramos, y es un sol, sol gana uno, joder, qué bien, vale, pero no tiene nada más, bueno, pues nada, no tiene nada más, hostia, había cosas negativas, vuelvo a poner esta carta encima del, la carta de clima encima del mazo, vale, pues esto entonces la descartamos, vale, pues esto ya está, ok, fases, 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 que tenemos aquí, vamos a ver, tenemos dos trabajadores aquí, que quizás habría que pillar, y tenemos dinerito, para hacer, estabilidad, ay, que pena, me voy a venir aquí, pagamos entonces, cuatro monedas, coño, que no puedo, cuatro monedas, más bajar un trabajador, y subimos uno, vale, y ahora, a ver cuántos hay, una, dos, tres, tres, que queda este, y otro más, vale, ya lo vamos a hacer, qué pena, tío, qué pena, un turno más, y lo hubiéramos podido conseguir, pero, pero no, a ver, queremos esto, vamos a hacer esto aquí, mira, esto está guay, pagamos una moneda, envío este, eso está bien, y ahora, pues lo vamos a construir, construimos, y ya está, o esperamos, vea, así vamos a construirla, construimos la cantera, para lo cual hay que pagar, uno de aquí, dos de aquí, vale, tenemos el almacén de madera, por supuesto, y hay que colocarlo, en la ranura, dos, además, como hemos pagado, hostia, no tiene ninguno de estos costes, vale, como no tiene ningún coste, pues no, no recibimos monedas, es lo que hay, no pasa nada, claro, ni comida, ni cultura, la cantera no es, ni comida, ni cultura, bueno, ok, pues esto ya está, acciones, venga, nos venimos aquí, que ha salido, nube, nube me va a permitir, me va a permitir, plantar, vale, eso me parece muy bien, entonces, vamos a plantar, esta es la que hay que hacer, esta que es, fresas, bueno, empezamos por esta, y con esta vamos a hacerlo, aquí, esta está perfecta, perfectísima, de esta no vamos a necesitar, pero habrá que cosechar, vale, muy bien, aquí bajamos uno, y vamos a plantar también, vamos a plantar, y tengo que pagar una moneda, quizá más, vale, fresas, pues fresas, yo creo que las podemos poner aquí, las podemos poner aquí, esto está bien, y, uno, dos, hostia, y las patatas estas, podemos meter aquí, las fresas, y el turno siguiente, ya conseguimos aquí la habilidad, que me quedan, dos turnos, vamos a intentar conseguir esa habilidad, la de manitas, sí, 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 me parece guay, entonces, claro, el tema está, el tema está, en que, la de acción que tenemos es esta, la de cosechar, podemos cosechar alguna otra cosa, podría cosechar esta, vamos a hacer esto, cosechamos esta, vale, cosecho esto, que son cuatro monedas, que no las necesitamos aquí, son cuatro monedacas, vale, de las cuales voy a robar solamente tres, porque la otra, me la gasto, para poner, estas fresas, con este combo, porque está nublado, y estas las ponemos aquí arriba, vale, para que me quepa todo, porque si no, no me va a coger, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, me parece guay esto, vale, perfecto, nos abrimos aquí, la acción que vamos a hacer, que es, que es, que es, que es, que es, esta, no me interesa mucho, que tenemos esto, vale, pues vamos a hacer esta, esta acción de aquí, pillamos uno, y además tenemos un avance, un avance, vamos a hacer, yo creo que este, este lo subimos aquí, perfecto, esto por aquí, y ahora pillamos tres, un, dos, y tres, vale, tenemos esto de aquí, a ver, este que me pide, este me pide nivel 4, tío, nivel 4, y este me pide nivel 4 también, ojo, porque no está mal, joder, es que tengo un montón, que no me sirve para nada, a ver, de aquí, esta la vamos a pasar aquí, que tengo por aquí, estas dos que son, pues no sé, vamos a subirlas, esta de aquí, gastamos una para subir una, de aquí gastamos una, para subir una, esto lo seguimos dejando aquí, y de aquí, esta la pasamos aquí, esta la vamos a subir también, yo creo, y esta es la que no me interesa para nada, estas dos no me interesan para nada, las vamos a dejar aquí, y estas en principio, tampoco, no demasiado, vale, o sea, todo esto lo dejamos fuera, vale, esto se mete aquí, y aquí, pues yo creo que vamos a, oipa, este, bueno, lo ponemos a cero, y sacamos un material más, venga, sacamos un material, joder, estos son los que no quiero, ¿no? Este es el que no quiero tampoco, o sea, tenemos todos estos aquí, que no los quiero, dos, tres que no quiero, aquí, muy bien, perfecto, pues nada, podríamos haber hecho este, no, no me sirve tampoco, vale, da igual, ¿qué quiero hacer? Pillaré cualquier material, venderé cualquier material, mira, vamos a hacer esto, me vengo aquí, entonces me voy a pillar este, no, no me lo voy a pillar, no, 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 tengo que hacer, hostia, tengo que hacer el de arriba, vale, espérate, antes de nada, esto lo dejamos aquí, vale, hacemos este, dos, bajamos uno, este no está, pero, era este, lo quería hacer, sí, 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 este sí que está, este aquí, este aquí, así que este lo vendo, lo vendo, con lo cual le he dado tres maneras, un, dos, tres, este se va a, no, este se va a la bolsa, y además, y además puedo hacer esta mejora, perfecto, y ya me quito esta carta de encima, aquí subimos uno, ya estamos en nivel dos, no repercute en el precio, sigue siendo el mismo, pero, ya tenemos nivel dos, vale, y esto se va a la pila de descartes, que es esta, muy bien, me queda este, este de aquí, pues, no sé qué vamos a hacer, qué quieres, vamos a robar otro, ya está, sí, da igual, bajamos, y grabamos otro, vale, perfecto, perfecto, ok, pues ya está, siguiente turno, bueno, devolvemos a estos, sacamos aquí los trabajadores, estos se van fuera, estos los tiramos, estos los tiramos otra vez, estos dos se quedan aquí, muy bien, hay que reponer aquí a saco, bien, y, ¿qué vamos a hacer? ya está, cumplido en carbonada, esto ya está, pues estupendo, a ver cómo tenemos esto, es que está bastante complicado, ¿no? este está en el nivel 3, este está, está muy bajo, yo creo que la mochila, es la que tendríamos que hacer, sí, sí, desde luego, desde luego, habría que ir a por la mochila, bueno, vale, pues lo tenemos así, y, venga, siguiente, tenemos aquí sol, soleado, y que queda una, queda una, 3, 4 soleados, a ver, sol, esto nada, ¿qué faltará? falta una de nublado, bueno, pues tenemos un sol, no hace nada, aquí tampoco, en ningún sitio, vamos a hacer las acciones de ciudad, y acciones de ciudad, ¿qué podemos hacer? contratación, ¿quién quiere contratar? ¿quién se va a ir a contratar? con el señor granjero, para pillar aquí un montón de cosas, venga, veamos aquí el súper combazo, pagamos 5 monedas, pagamos 5 monedas, y me voy a llevar estos dos, a tope, perfecto, me voy a llevar este mejor, me voy a llevar este, y con este, bajamos, pago una moneda, pago una moneda, y me llevo este, para sacarlo de aquí, porque es que si no es un follón, y así lo voy a poder lanzar otra vez, y ahora, aquí, ¿qué tenemos? pues vamos a hacer, un poquito de hueco, vamos a hacer un poco de hueco, pagamos 5 monedas, y abrimos, una localización, vamos a abrir esta, por ejemplo, vale, me parece muy bien esta, me parece perfecta, y esto, lo dejamos fuera, vale, a ver, ¿cómo vamos? ¿cuánto tiempo lleva ya? 1 hora 31, es que es lo que cada vez es más cómodo, cada vez resulta más difícil esto, vale, vamos otra vez con el granjero, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿qué ha salido soleado? soleado me va a permitir cortar, cortar no me interesa mucho, porque, pero bueno, no sé, quiero hacer esto, quiero hacer el de manitas, así que, necesito regar mucho, y, hostia, le hemos liado un poco aquí, bueno mira, ha salido esta, esta está muy bien, esta está perfecta, vale, vamos a plantar, vamos a plantar esta, tengo que pagar una moneda, plantamos esta, que está aquí arriba, vale, bueno, así no, sería del revés, bueno, vamos a dejar así, mira, vamos a dejar así, porque hago esto y con esto lo riego, vale, entonces ya la tenemos regada, tengo 3, vale, necesitaríamos lo otro, bueno, no voy a poder hacerlo, mira, en lugar de hacer esta, y la voy a poner aquí, prefiero regar estas dos, regamos estas dos, esta y esta, y así ya lo tengo un poco más claro, bueno, de hecho esta, la vamos a meter aquí, y así dejamos un poquito de sitio, aunque no la vamos a cortar, bueno, da igual, la dejamos así, qué pena, me van a faltar ahí, acciones para regar, pero bueno, vamos a intentar plantar, claro, es que puedo cosechar algo, pero no me va a valer de gran cosa, no, no me va a valer de gran cosa, ¿qué más? Podemos hacer lo de las vacas, tío, y hacemos aquí un montón, un montón de vacas, sí, a ver, vamos a bajar este, lo bajamos a cero, y podemos plantar, vamos a plantar este, que es gratis, ah, sí, sí que puedo, puedo plantarlo aquí, bueno, estamos liando, si lo planto aquí, si lo planto aquí, hostia, ¿por qué no lo hemos hecho esta? Aquí, lo hemos hecho súper mal, ¿no? Claro, lo hemos hecho muy mal, esta podía entrar aquí, perfectamente, vale, y entonces ahora esta, se puede poner aquí, pues sí, mucho mejor, vale, vale, esta me gusta más, ok, entonces, eh, claro, entonces sí que podríamos poder cosechar, claro, podríamos haber cosechado antes, pues podríamos haber cosechado esta gratis, que son de 4, claro, cosechamos esta, en el ano 4, más 1, 5, vale, esta es la cosecha de antes, y ahora sí plantamos, vale, con esta acción, bien, joder, y ahora con esto de aquí, con estos dos, no sé, muy bien, vamos a venir aquí, me voy a cargar esta, esta de 3, o esta de 2, quizá me cargo la de 2 también, quizá la de 2 también me la voy a cargar luego, sí, porque es que si no, no tengo, como salga algo muy tocho, como salga un 3, la vamos a liar mucho, y si me quito esta de 2, ya me viene bien, vale, esto lo dejamos así, y ahora vamos a hacerlo de las vacas, va, bajamos aquí, bajo 1, entonces, tengo que pagar 3, 5, 4 y 3, tengo que pagar 3, para conseguir una vaca, pero, ahora con esta vaca, se reproduce, y ahora además, como tengo esto, volvemos a reproducir, entiendo que esto funciona así, hemos hecho una reproducción normal, y otra reproducción extra, vale, o sea, que hemos comprado una, y hemos puesto 3, me parece correcto, yo creo que está bien, vale, nos venimos aquí, seguimos, y vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer?, acción, de acción, pues voy a volver a hacer la de pillar, otra más, entonces, pillamos 4, y ya está, hacemos esto, pillamos 4, 3, 4, vale, venga, estas no están mal, para esta de aquí, pero el que realmente me interesa, mirad, este lo vamos a subir aquí, con esta, se vuelve a la bolsa, y, 2, 2, este como está, vale, con este, subimos aquí, con este subimos aquí, vale, tenemos este, que no me interesa para nada, lo vamos a dejar aquí, tenemos esta, que hay que subirla, y, pues yo creo que ya está, que tiene que llegar hasta el nivel 4, madre mía, pues suerte con esto, suerte, porque, vamos, el objetivo, pues ahora quizás el objetivo sería este, porque tenemos este ya nivel 4, este está por aquí a medias, tendría que llegar hasta aquí, y, uff, bueno, vale, lo dejamos así, no pasa nada, y con este vamos a hacer, vamos a hacer, lo bajamos a cero, si, da igual, y sacamos otro material, más material, no sé cuánto hay aquí en la bolsa, pero es que está casi todo, este, que no me va a interesar mucho, vale, lo dejamos ahí, venga, perfecto, pues, último turno, ya volvemos aquí todo esto, estos dos que se van, estos dos que se quedan, venga ahí, buenísima, hostia, qué buenas, qué buenas, y este se vuelve, lo que pasa es que no tengo, me he fundido toda la pasta, me he fundido toda la pasta, y no tengo dinero, ahora para hacer nada, vale, pues nada, no pasa nada, claro, ahora puedo hacer esta acción, y es, vende una vaca, y, y consigue otra, o sea, claro, vas haciendo, o sea, ahora, si no, o sea, hay ganas dos monedas directamente, ya, pues no está nada mal, ahora esta acción, joder, con este convito, este es perfecto, bueno, vale, ya lo tenemos, acciones de ciudad, vamos a contratar, ¿con quién? con este buen hombre, pagamos dos, y me llevo uno de tres, venga, perfecto, y con esta buena mujer, con esta buena mujer, ahora vamos a ver, esta es la mujer, un poco voy aquí con esto, claro, ¿cómo podíamos conseguir dinero? habrá que vender, de alguna forma, habrá que vender de alguna forma, porque si no, bueno, veamos, ¿qué queremos hacer? ¿hay a todo esto? a todo esto, no hemos acabado de hacer las cosas, porque este es el último turno, y la estamos liando un poco, ¿no? sí, la estamos liando un poquito, sí, sí, este es el último turno, y, de hecho, las piezas han ido justas, ¿eh? entonces, tengo que sacar la carta de clima, que no la hemos sacado, no la hemos sacado, y me he venido súper arriba, bueno, pues tenemos aquí, nube, y tenemos que leer, un evento más, me estoy quedando sin eventos, ¿eh? hace una hermosa mañana, hacer balance, hace una hermosa mañana en el valle, el sol brilla justo sobre el bosque cubierto de niola, y los vecinos disfrutan de la vista, con una bebida caliente, frente al bosque está la ciudad, aún es pequeña, pero todos están muy orgullosos, de lo que ya se ha conseguido aquí, sin embargo, para que crezca más, habrá que tomar algunas decisiones, si tienes la mejora de torre 1, no, tengo la 2, ¿vale? entonces, si por el contrario es la ciudad, a ver, vamos a ver, si tienes la mejora de torre 1, gana, un trabajador, ¿no? un dado en la torre, de trabajador, de aldeano, ¿no? en caso contrario, ganamos el otro, ¿vale? pues ganamos esto, entonces, bueno, un 0 no puede ser, tiene que haber algo, 3, joder tío, que mal momento, para no tener pasta, bueno, ya pillaremos pasta enseguida, esto es, ¿dónde estás? maldita sea, si, dado de duende en la torre, pues nos lo conseguimos, un dado de duende en la torre, perfecto, baraja el evento 10, baraja el evento 10, lo dejamos aquí, así boca arriba, no pasa nada, y entonces, si la ciudad, debe centrarse, y ahora me dicen, ¿en qué me debería centrar? ¿en la producción? ¿o en la cultura? pues en la cultura, claro, estamos a 5, barajamos los eventos, 60 y 61, vamos a por cultura, claro, por la música, música rock y metal, en el valle de Midwin, hay que evangelizar a estas gentes, que no han escuchado nunca, el buen metal, ahí está, muy bien, pues ahora ya tenemos eventos, nos decíamos que no había eventos, pues ya los hay, perfecto, vale, ahora sí, hacemos la jornada diurna, este ya está, ya lo he hecho, y ahora estamos aquí, ahora estamos aquí, ¿qué me interesa hacer? ¿qué me va a interesar hacer ahora mismo? no lo sé, no lo sé, pero vamos jodidos de pasta, así que necesito, dinerito, es que no puedo hacer gran cosa, pues vamos a ganar una moneda, y ya está, gana una moneda, una triste moneda, tristísimo esto, y si mejor algo aquí, vamos a hacer esto, es que si no, mira, gasto dos monedas, bajamos esto, hombre, yo cuento que vamos a ganar más dinero aquí, es que debería ganar cinco monedas, por lo menos, esta quiero subirla, no sé si vamos a hacer esto, no, me la vamos a pagar, da igual, vamos a dejar esto, me voy a pillar una moneda, quiero cinco monedas para el turno que viene, sí o sí, así que necesito, porque quiero contratar dos, eso es fundamental, vale, pues lo tenemos ya, perfecto, ahora vamos a hacer estas acciones, vamos a empezar como siempre con el granjero, que es el que más me gusta, ahora sí, hay unos favoritismos aquí, ¿no? los cojones, no hay, tenemos lluvia, podemos hacer esto, sí, no, no es hostro que no me interesa, bueno, no pasa nada, vamos a plantar, tenemos que plantar, que me faltan, hostia, pero me faltan las fresas y no tengo, necesito, no, 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 no necesito nada, no, solo tengo que plantar esta, pero, hostia, ah, ya la tengo aquí, esto es, ¿estas son fresas o no? ah, mierda, vale, pues vamos a hacer esto, hacemos esta acción de regar, sí, sí, vale, es que no, no me va a llegar igualmente, ah, sí que lo tengo aquí, uno, dos, no puedo, no puedo regar de ninguna forma, no voy a poder hacerlo, bueno, pues nada, el manitas va a tener que esperar, va a tener que esperar, muy fuerte, sí, y esto, qué es, pues vamos a cosechar algo, vamos a cosechar este, muy probablemente, sí, yo creo que cosecharemos este, y quizá cosechamos algo más, sí, porque es que si no, vamos a plantar, entonces, vamos a plantar, y vamos a coger esta para plantar, sí, no, no podemos coger esta, hostia, no tengo dinero, maldita, sí, maldita locura esta, joder, qué hago, cosecho, venga, va, cosechamos, voy a echar por tierra todo, pero bueno, da igual, pues hacemos la acción de cosechar, tristemente, mira, vamos a cosechar este, y vamos a cosechar este, necesito dinero, es lo que hay, con el combo 4, 4, 8, más una, 9, venga, 9 monedas, va, dame dinero, dame dinero, y déjate de rubios, venga, 9 monedas, no hay combo posible, entonces, claro, con esta sí que podríamos hacer el combo, pero es que si no, entonces necesito, necesito, ahora, vamos a plantar más, venga, gastamos este, y plantamos, esta de aquí, que se va a tener que venir, uff, es que no hay manera, no va a llegar de ninguna forma, pues nada, hay que ponerlo así, hay que ponerlo así, bueno, pues plantamos aquí, bueno, lo puedo poner aquí, da igual, da lo mismo, yo creo, ok, ok, esto es lo que hay, entonces aquí, vamos a pagar dos, para quitar este pequeño ajo, ahora, en el último momento, sí, porque esto luego me va a permitir, pues poner este en lugar de otro más tocho, así que está bien, y ahora con este, con este entonces, vendo una vaca, que va a ser esta, por dos, y gano una vaca, porque puedo hacer criar, está perfecto, gano dos monedas, este combo, me parece muy guay, y yo juraría que tenían, que estaban a uno los dos, ¿no? me parece, me parece que los dos estaban a uno, así que debería estar a cero, creo, bueno, si no lo hacemos así, ya está, muy bien, con esta buena mujer, pues vamos a hacer lo de pillar, 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 pillar más cosas, venga, pillamos más cosas, y sacamos cuatro, un, dos, tres, y uno, cuatro, vale, hostia, no, espérate, no, porque solo tengo una acción, solo tengo una acción, entonces no puedo, tendría que vender uno, quiero una moneda, porque es que si no, me voy a quedar sin trabajadores, o pues hacemos con este, lo hacemos con este buen hombre, no, esta necesita trabajadores, es el turno que viene, así que tengo que vender, sí o sí, tengo que hacer una acción de vender, por lo menos, así que, ah, mira, esta está bien, vendemos, vendo este, vendo este, vale, este está bien, hago esta acción, vendo este, y además puedo sacar uno más en la bolsa, vale, y además gano una moneda, y además hago un avance, un avance va a ser este, este, vale, me parece muy buena, entonces son cuatro, dos, tres, hostia, te las atopé, te las atopé, que me van a hacer mucha falta, vale, entonces, con esta, hacemos que este avance, ya lo tenemos a, tres, tres, mira, podemos hacer esta, tres, tres, me he quedado con dos telas más, que podemos hacerlas luego, hostia, pues vamos a ir a por este, entonces, pues vamos a ir a por este, que lo tenemos bien, sí, aquí, aquí vamos a hacer que este avance, y este lo dejamos fuera, y aquí tenemos un montón de estos, así que vamos a hacer dos, no, no tenemos tantos, no tenemos tantos, bueno, vamos a avanzar uno y ya está, eso sí que lo vamos a hacer, y este lo dejo aquí, vale, no está mal, no está mal, no me parece nada mal esto, vale, perfecto, pues esto es, pues esto es todo, vale, no podemos hacer nada más, nos traemos aquí a esta buena mujer, nos traemos aquí a este buen hombre, y con esto acabamos ya la estación, con esto acabamos la estación, vamos a acabar el rollo este, retornar personajes, estos dos hay que dejarlos fuera, los lanzo ya, no pasa nada, toneladas de trabajadores, madre mía, este se queda aquí en la bandeja, y, reabastecer el suministro, esto ya no hay que reabastecer nada, esto ya está, cumplir el encargo no lo cumplimos, así que vamos a ver, qué fases tenemos que hacer aquí al final, fin de estación, bueno, técnicamente hay que hacer primero esto, que el otro yo, y si no es mal, así que vamos a ver, me pongo aquí de pie, que la cosa se pone tenso, y fin de estación, lo dejamos aquí, vamos a hacer un poquito de hueco, resolver acciones de fin de estación, entonces, aquí tenemos, pues será esta, entiendo que es esto, de fin de estación, ya estamos aquí, objetivo, más, qué mierda es esto, robo un objetivo, no tengo ni idea de qué es esto, ya estamos otra vez con esto, tío, con las dudas, qué coño quiere decir, la oficina de correos, vamos a ver, esto sí que debería estar descrito aquí, así que, vamos a ver, veamos, y, muy bien, porque lo de poner los edificios en orden alfabético, eso tampoco, joder, tío, hostia, bruta, es que no, debe estar el orden en inglés, seguramente, oficina postal, encima está mal, además, el nombre, oficina de correos, es oficina postal, al final de la estación, robo una carta de objetivo adicional, antes de elegir el objetivo de la estación, vale, vale, no es que pilles otro objetivo, es que robas dos, vale, y se hace al final de la estación, mmm, 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 vale, bueno, pues habrá que acordarse, bueno, mira, van a salir estas dos, así que las vamos a dejar aquí ya, entonces, esto luego lo resolvemos, ¿qué más tenemos? fin de estación, no, 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 sí, aquí subimos, otro más, de cultura, aquí ganamos 5 monedas, que está aquí, y ya lo tenemos, no hay nada más, resolver cartas de objetivo, la cultura debe ser 2 o superior, muy bien, de hecho, mira, hubiéramos ganado en el de 3 o más, gana 1 de alimento, vale, y baraja el objetivo 13, vale, pues venga, metemos el objetivo 13, ah, pero entonces no hay que cogerlo aún, entonces esto no, esto no es, hay que barajar primero, antes de coger esto, vale, esto ya está, y este ya lo retiramos, venga, fuera, al descarte, restablecer mazo de clima, venga, mazo de clima, lo restablecemos, lo vayamos aquí, pim, pam, uy, ya hemos acabado un año, por cierto, esta es la cuarta partida ya, cuarta partida de esta, de esta campañita, hemos acabado un año, un año, y con ganas de seguir, está bastante bueno esto, muy bien, venga, mazo de clima, fuera, cambiar la loseta, de la estación, cambiamos la loseta, y volvemos a través de primavera, ahí está, volvemos a obligar, el señor abranjero ya, vuelve a tener sus habilidades activadas, y cambiar personajes, que no lo vamos a hacer, vale, esto ya está, ahora vamos al mantenimiento, de los personajes en sí, tenemos, mantenimiento de personajes, separar las características, de encargo, vale, entonces, contar donde se en juego, son cuatro, crear nuevo mazo, entonces tenemos, este mazo, más el descarte, si no, y ya no tengo ninguna carta, aquí de encargo cumplido, ya no podemos dejar nada, pues esto es un nuevo encargo, perdón, un nuevo mazo, entonces, baraja las cartas de encargo, combinadas, como un mazo nuevo, robar cartas de encargo, a ver, dice, combina todas las pilas de cartas de encargo, que tengan un número de duende igual, o inferior, vale, esto ya está, cualquier carta de encargo, que no se añada al mazo, se aparta, para la estación, vale, entonces, no se aparta las cartas de encargo, combinadas, como un mazo nuevo, uy, esperad, separado las cartas de encargo, en montones separados, según el número de duende, del reverso, esto incluye todas las cartas de encargo, que estén en la zona de juego, de la artesana, mierda, o sea, que estas las pierdo, estas las pierdo, pues nada, pues adiós, pues estas las perdemos, pues me quedo sin encargos, ok, pues nada, mala suerte, mala suerte, ojalá que ya casi lo tenía, que desastre, que desastre, Dios, o sea, creo que no he cumplido ni un encargo, en toda la partida, o sea, en toda la partida, en toda la estación esta, vale, venga, y ahora robamos dos, a ver que ha salido, bueno, mira, ha salido la mochila, que más o menos es la que quería, a ver cómo está esto, este me pide 4-4, estamos a 3-3, esta está bien, de este, tenemos uno que está por aquí, y aquí tengo otro más, bueno, si es que al final tengo todas las cosas que, vale, esta se puede cumplir, y estos tampoco están mal, vale, venga, pues no está mal, entonces estos son, no se va a poner esto ahora, encargos, ah, sí, lo ponemos así, del revés, estupendo, y este es uno básico, joder, déjame básicos, porque si no, ya está, esto ya está, y ahora vienen las risas, las risas del granjero, las risas de, a ver qué va a pasar con estos campos, que van a ser una mierda, fin de estación, vale, mantenimiento del personaje, es el sobrecrecimiento, vale, elige un dado de duende de la torre, o del suministro, pues lo elijo del suministro, porque aquí, un dado de duende, nada, nada, del suministro, que solo están todos a tope, bueno, hay uno de dos, da igual, de dos ya me va bien, y lo lanza, colocando el dado, y su nuevo resultado de vuelta, en la torre, o en el suministro, un dos, vale, entonces el granjero coloca, un número de tokens de terreno virgen, bueno, pues dos, hay que poner dos, bueno, podría haber sido peor, dos, pues ponemos este de dos, y uno de tres, está bien, no molesta mucho, o este, vale, estos ya los vamos a liquidar, vamos a dejarlo aquí, porque, bueno, no sé dónde dejarlos, esto en teoría se pone aquí, a ver qué pienso, da igual, lo dejo aquí, lo dejo aquí, no pasa nada, entonces, ¿qué tenemos? no, este no me interesa, hay que poner estos, vale, este de dos se va a colocar aquí, este de tres se puede colocar aquí perfectamente, y este, pues lo vamos a poner aquí arriba, yo creo, pues así está bien, vale, no molesta mucho, me parece que está bastante bien, bueno, hemos perdido cinco monedas, pero está bien, sí, está bien, me gusta, me gusta, vale, aceptamos, podría haber sido peor, claro, pero es que luego ya pasas a esto, esto ya putea más, bien, pues ya tenemos todo esto, esto lo dejamos por aquí, esto lo dejamos aquí, esto lo dejo porque es lo que quiero hacer, para acordarme, esto lo dejamos aquí, y ya pues nada, voy a hacer el del, voy a recoger, y mientras dejo grabando, que oye, pues tampoco pasa nada, una hora cincuenta y cinco, cada vez más, cada vez más, todo lo he hecho, voy a ver más, más luco, esto lo dejamos aquí, esto lo voy a dejar aquí arriba, y de aquí, pues me interesa este, pero no, es que no me interesa ninguno, realmente, o sea, no sé cuál me interesa, así que, no sé, la artesana no me está acabando, no me está acabando de hacer, es que hay que ir a demasiadas cosas, me estoy liando mucho, he comprado demasiados materiales, yo creo que tendría que haber ido vendiendo más cosas, porque ahora mismo, esto es una, entera locura, o sea, tengo como, dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, nueve materiales en el sitio uno, o sea, es locura, locura máxima, vale, con esto ya está, lo vamos a dejar así, artesana, granjero, los daditos, esto que no se pierdan, que no se pierdan estos valores, que son buenísimos, bueno, estos no, los de los unos no, pero lo demás, está súper bien, tres, 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 tres y dos, está muy, pero muy bien, ah, y me falta coger objetivos, es lo que pienso, me falta coger objetivos, vale, pillamos dos, y selecciono los objetivos, será cada personaje debe tener al menos 30 monedas, o construyó un edificio, hombre, pues construyó un edificio, tío, clarísimamente, ¿no? vamos a dejar, bueno, no, vamos a dejar así, construir un edificio es facilísimo, de hecho, es que casi, casi, o sea, ya se va a construir solo, pues nada, dejamos todo esto, venga, vamos a, vamos a demostrar que esto se puede recoger súper rápido, a tope, esto es el minijuego, el minijuego de recoger todo ahí, a toda la hostia, esta vez no los voy a poner adentro, porque se me ha movido, se me ha movido esto, y no sé si es por, bueno, sí que sé por qué es, porque lo he puesto en horizontal hoy, lo he puesto, ha venido un amigo a casa, y se lo he enseñado, y lo he puesto en horizontal, y de hecho le he dado la vuelta, cosa que no se debe hacer, pero bueno, vale, ah, esto ya está, este objetivo ya lo tenemos claro, y es construir, bueno, ya lo pondremos mañana bien, esto por aquí, ¿dónde está? aquí, aquí, vale, esto por aquí, esto por aquí, está bien, ponemos aquí la cajita, y le metemos aquí todo, las minijas, esto es que se va, se guarda rapidísimo, aquí el inserto le falta, poder meter el dedo por aquí, para sacar las cartas, que luego estas cuestan un poquito de sacar, ahí me deja esto, bueno, pues nada, pues lo ponemos aquí arriba, y ya está, ahí los descartes también, joder, qué mal, ¿ves ahora? por ejemplo, necesito sacarlo, ay, cuesta un montón, bueno mira, ese es el descarte, pues venga, más descarte, más descarte, dejamos aquí los edificios, dejamos esto por aquí, esto va a ir bien, para marcar algunas cosas, así que, también lo dejamos aquí, esto por aquí, la bolsita la vamos a dejar aquí abajo, ponemos aquí, y ya metemos todos, venga, ponemos estos aquí, estos dos los voy a dejar aquí, y estos ahí, y ya está, ya lo tenemos todo, esto aquí, ahí va, me lo cargo, esto aquí, y las fax, importante, importante, bien, y la bolsa, venga, pues todo ahí, a tope, y ya está, pues esto ha sido, como jugar, y como guardar el juego, ya está bien guardadito, y ala, bueno, pues casi, casi dos horas, una hora cincuenta y nueve, con veintiséis, veintisiete, bueno, pues nada, me voy a dormir, buena partida, dos horitas, se me va un pelín de tiempo, me gustaría que durara un poco más, ahí un poco menos, pero bueno, está bien, está bastante, bastante entretenido, así que nada, que vaya muy bien, y nos vemos, adiós, chao.